Muy buenos días, un gusto saludarles en este día jueves, parte ya de la semana santa, estamos avanzando en este periodo vacacional, un gusto saludar a quienes ya descansan y también a quienes están preparándose todavía para cumplir con sus labores diarias. Estamos iniciando una nueva entrega de Hechos AM y lo hacemos con nuestros titulares. Cinco personas lesionadas dejó un ataque armado contra un taxi en la calle 5 de noviembre. Bueno, esto es parte de las informaciones que vamos a estarles desarrollando en ese día, en ese día jueves ya que estamos avanzando, como les decíamos, en el periodo de vacaciones, pero la información no se detiene y por supuesto que nosotros estamos trabajando para mantenerle a usted muy actualizado tanto de lo que acontece a nivel nacional como a nivel internacional. Seguramente si usted está haciendo planes para el fin de semana se preguntará cuáles serán las condiciones del clima. Vamos a ir con la periodista Marcela Rivera que se encuentra en el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Marcela, buenos días, como siempre un gusto saludar. Muy buenos días, Manuel, y así es, como tú lo mencionabas, me encuentro en el Ministerio de Medio Ambiente y esto para que las personas que ya salieron de vacaciones y que tienen planes para este día conozcan cómo va a estar la situación climática. En estos momentos me acompaña el meteorólogo de turno, Walter Flores. Muy buenos días, Walter, solo si nos podría comentar qué nos espera para este día jueves. Muy buenos días, Cetillo, a todos los que nos escuchan a esta hora de la mañana, justamente para este día lo que tenemos son temperaturas relativamente frescas solo las primeras horas de esta mañana. Se alcanzaron valores de temperatura mínima alcanzando los 19 grados en la zona centro y el occidente del país y en el oriente del territorio inclusive los 23 grados. Esta condición va a cambiar durante el día y es que esperamos nuevamente una condición de temperaturas muy cálidas durante esta tarde, temperaturas alcanzando los 39 grados en el oriente del país y mientras que la zona centro y occidente rondando los 34 o 35 grados. Cielos con poca nubosidad durante este día, si a finales de la tarde estamos viendo un poquito más de nubosidad y de hecho la única probabilidad de lluvia que tenemos se encuentra nada más hacia el noroccidente del país, en zonas como el Trifinio podría haber alguna lluvia aislada y en zonas montañosas únicamente. Nada que preocuparse con respecto al clima durante este día, eso sí, hidrátese lo más que pueda, en horas de la tarde vamos a tener siempre ese intenso calor. Las condiciones del mar idóneas para poder realizar cualquier actividad a orilla de playa, eso sí, tomen en cuenta que tenemos condiciones que podrían generar en las zonas de vertientes, ríos, bocanas, que podrían darse corrientes de retorno durante este periodo. Ok, muchísimas gracias Walter, pero también vamos a conocer cuál es la situación en cuanto a Alejambre, sísmico sentido en los últimos días. Vamos a trasladarnos para este lado, acá con el sismólogo, el señor Bolaños, para que nos comente más acerca de esos sismos y cuándo fue sentido el último. Muy buenos días. Buenos días, sí, en cuanto a la actividad sísmica que se ha dado en lo que es el área metropolitana de San Salvador, se tiene un conteo hasta este momento de 458 sismos y de ellos 48 siempre han sido reportados como sentidos. El de mayor magnitud, siempre del día 10, día 10, que fue de magnitud 5.1, que fue a las 5.52, que el cual fue el más fuerte. Hasta este momento se mantiene siempre el monitoreo y siempre las causas de la simicidad siempre son de fallas locales del lugar y hasta este momento eso es lo que se tiene. Ok, muchísimas gracias. Y bueno, compañeros, parte de la información que se está generando desde el Ministerio del Medio Ambiente en cuanto al clima y también a este enjambre sísmico. Bueno, gracias Marcela por el reporte. No hay duda que una gran labor la que hace el personal del Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales que continúa de turno para mantenernos al tanto de lo que ocurre en cuanto a las condiciones climáticas y también al tanto de la información que se genera en torno a la actividad sísmica. 458 sísmos son los que han registrado según el reporte del Ministerio del Medio Ambiente. Gracias Marcela, vamos a volver contigo más adelante. Feliz día. Feliz día también para ti. Ahora vamos a revisar algunas informaciones que son titulares este día. Hasta el próximo lunes será habilitado el paso vehicular sobre la autopista a Los Chorros. Las autoridades anunciaron una demolición controlada en la zona del derrumbe. Bueno, y cientos de personas abarrotan las terminales buscar pasar sus vacaciones en el interior del país. Le contamos qué rutas no prestarán el servicio mañana viernes. Bueno, y la feligresía católica se prepara para conmemorar la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. le tenemos detalles de las actividades litúrgicas que se realizarán este jueves santo. Y en notas que tienen que ver con seguridad fue presentado uno de los cabecillas de las pandillas más buscados. Según las autoridades, era el cerebro financiero de una de las estructuras delincuenciales que operan en territorio salvadoreño. ...del tramo de Los Chorros. A esta hora vamos a saludar a nuestro compañero Julio Guevara quien se ha desplazado hacia ese lugar y nos tiene el último reporte. Julio, como siempre, un gusto saludarte. Buenos días. Gracias igual, Manuel Burgos. Muy bueno. ...televidente que esta vez nos sintoniza desde Camita porque ya está de vacaciones. Felicidades por estar de vacaciones nosotros. Mientras tanto, ...manual Burgos desde la autopista Los Chorros y... ¿Por qué razón? Porque las autoridades del Ministerio de Obras Públicas dieron conferencia de prensa el día de ayer para... ...respecto al cierre de la carretera Los Chorros. Nos lo presenta en la siguiente nota nuestro compañero Raúl Hernández. La carretera de Los Chorros continuará cerrada hasta el próximo lunes 17 de abril. Así lo informaron las autoridades de protección civil en una conferencia de prensa. Durante estos días se realizarán trabajos de mitigación en un kilómetro en la zona del derrumbe ocasionado por el sismo de 5.1 grados en escala Richter. El cierre de la carretera por lo menos hasta el día lunes que es el día que nosotros esperamos ya poderla abrir luego de las acciones que vamos a tomar. En el kilo... 20 muy probablemente va a ser el primero que... donde se van a realizar demoliciones controladas. Las autoridades hicieron un llamado a la población a evitar circular por la zona si no lo necesitan y a residentes o personas que laboran en sus proximidades hacerlo con precaución. Les pedimos que no circulen en ningún momento en el costado norte de esta vía que lo hagan en el costado totalmente al sur. De igual manera se tomarán acciones en la cárcava de la bóveda de la residencial Brisas de San Francisco donde varias viviendas se encuentran en peligro. Aquí la inversión será de 445 mil dólares. Labores necesarias para digamos para mitigar el problema que tenemos en la colonia Brisas de San Francisco. Se hizo un llamado a la población para que se mantenga pendiente de las indicaciones de protección civil. Con imágenes de Gerson López informó Raúl Hernández. Bueno, agradecemos a Julio Guevara por presentarnos este reporte desde la zona de la Panamericana a la altura de este tramo conocido como Los Chorros. Si usted estaba a la expectativa de qué ha pasado con el turicentro pues déjemos comentarle que información que hemos confirmado debidamente nos indica que el turicentro está funcionando con normalidad en los horarios establecidos en que funcionan estos lugares que son bueno administración del Instituto Salvadoreño de Turismo. Las autoridades han dicho que usted puede visitar y recordando pues que en un tramo de la carretera no se puede circular y agregamos a este dato que desde el pasado lunes la carretera a Quezaltepeque ha funcionado como vía alterna tras el cierre en la autopista Los Chorros. Cabe mencionar que esto genera fuertes congestionamientos sobre todo en las horas denominadas pico. Aquí no hay horario aquí es de todo el día desde las 5 de la mañana hasta las 8 o 9 de la noche. ¿Cuántos elementos? Pues hemos aproximado 6 elementos. ¿Y esto es para agilizar el tránsito? Este es solamente para agilizar el congestionamiento por si los hace un accidente o algo tenemos una grúa movible ¿verdad? Por cualquier accidente que los quiera obstruir el tráfico pues la movemos donde está el problema para descongestionar la circulación para que la ciudadanía pues transite normalmente. Bueno y continuamos enlazados con nuestro compañero Julio Guevara quien como les decíamos está en la carretera Panamericana a la altura del Turicentro Los Chorros y a la altura de este tramo que ha estado cerrado debido a diferentes trabajos. Julio, ¿cómo está la situación todavía? Hay gente intentando cruzar por ese tramo de la carretera Panamericana a pesar de que hay advertencia de las autoridades y a pesar también que hay restricciones por parte de elementos de la Policía Nacional Civil. Fíjate Manuel que le vamos a pedir a Juan Castellanos que se mueva un poco por favor para mostrarte el panorama en este momento. ¿Cómo ves el carril que conduce de la zona de Santa Tecla buscando los chorros es decir los carriles que conducen a Occidente vemos presencia de agentes de la Policía Nacional Civil y empleados del FOBIAL? ¿Por qué razón? Ellos están cuestionando a los automovilistas y motociclistas que buscan ingresar a esta carretera si son habitantes de la zona de Colón o alrededores los dejan pasar sin embargo si se trata de automovilistas que buscan llegar a Occidente no los están desviando ellos tienen que buscar la ruta alterna que es el Boulevard Constitución para salir vía que es Altepeque y llegar hasta el desvío de Opico ¿Qué pasa con las personas? Al fondo de la imagen Manuel como puedes ver algunas personas cuatro específicamente van caminando estas personas sin duda no han logrado transporte ¿Por qué digo no han logrado transporte? Por una razón te cuento que el BMT ha autorizado ampliar el servicio de la ruta 42B es una ruta que desde la zona del Zurita en San Salvador llega a una colonia acá en Santa Tecla esta ruta de micro buses tiene autorización para transportar personas hasta la zona del Turicentro Los Chorros hasta ese lugar entonces estas unidades de transporte están brindando servicio algunas es un servicio anormal por decirlo así sin embargo le está sirviendo de opción a los habitantes de comunidades a orillas de acá de la autopista Los Chorros en el tramo del Turicentro hasta las delicias acá en Santa Tecla es la situación que se vive en este momento 5 de la mañana con 46 minutos y acá vamos a observar en este momento el tráfico en el Boulevard Monseñor Romero también acá está una oreja Manuel siempre buscando la zona occidental ahí puedes ver en este momento poco a poco nos acercamos con la cámara la imagen nos permitirá ver agentes de la Policía Nacional Civil para que tienen conos ubicados para impedir el tránsito siempre a la zona occidental del país este dispositivo permanece las 24 horas vamos a caminar para mostrarte el otro lado cómo se cómo amanece la carga vehicular bueno no podemos decir carga vehicular en realidad porque no hay vehículos transitando en este momento a mi espalda van a pasar unos automóviles pero son los que ingresan a la zona de Santa Tecla vía la Monseñor Romero vamos a llegar hasta el otro lado de acá el puente para que puedas observar mira parece una imagen de sueño porque digo de sueño porque está despejado completamente despejado mira Manuel esto no se ve con frecuencia y ahora es muestra clara que los automovilistas están tomando rutas alternas para transitar al occidente del país los carriles a occidente libre ahí viene una moto mira ahí viene un motociclista pero sin duda es de las personas que viven en la zona de Colón es la única manera como las autoridades están dejando pasar automovilistas y motociclistas eso sí reitero la información si usted vive en zonas aledañas la ruta 42B microbus está brindando servicio de transporte porque hay muchas personas que están transitando que están caminando de la zona del poliedro y esto quiere evitar las autoridades Manuel es el panorama que tenemos y usted amigo televidente si vive en la zona occidente y nos está sintonizando ni se le ocurra venirse a San Salvador recto es decir buscando la zona de los chorros desvíese por favor en el buscando que saltepeque bueno Julio gracias gracias por tu reporte desde la carretera panamericana no hay duda que esta es una información que mantiene a muchos ciudadanos a la expectativa y recordarles el dato que posiblemente hasta el día lunes se habilite el paso por este tramo de la panamericana que todos conocemos como los chorros debido a situaciones que ya anunciaban las autoridades posibles detonaciones que se van a hacer explosiones controladas a fin de eliminar los riesgos que existen para los automovilistas recordemos que el día lunes cuando se produjo este sismo de 5.1 grados bueno ocurrió una situación trágica que le costó la vida a una persona que iba en uno de los vehículos desde ese momento esta vía se cerró para evitar que ocurriera otra tragedia similar por ahora todo el tráfico está siendo desviado por la zona de Quetzaltepeque y también las autoridades han estado recomendando utilizar la vía El Boquerón como vía alterna para digamos llegar hacia la zona occidental del territorio ahí tiene usted la información respecto a esta situación que seguimos pendientes y seguimos a la expectativa de que puede ocurrir en la carretera panamericana a la altura de este tramo que todos conocemos como Los Chorros pero también les queremos detallar que las autoridades del Ministerio de Medio Ambiente realizaron un monitoreo en el volcán de San Salvador el objetivo descartar que la actividad de este tenga relación con el enjambre sísmico registrado en los últimos días que está dentro de lo normal son los parámetros normales son mediciones de temperatura que realizaron en varias fumarolas como esta que se encuentra en las faldas del complejo volcánico de San Salvador por el momento los resultados son alentadores nosotros dijimos antes de tomar la temperatura que nos preocuparíamos si la temperatura de estas fumarolas estaba arriba de los 85 grados y está abajo de los 85 grados está dentro de la temperatura normal pueden ver un color azul es la zona que está más fría estas mediciones de temperatura y otros indicadores se hacen con frecuencia en todas las zonas volcánicas del país es una técnica que permite monitorear una de las principales variables para conocer el comportamiento de volcanes y lo que nos está indicando esos 76 grados 77 que tomamos este día es que las temperaturas por este momento se encuentran dentro del rango normal histórico conocido de lo que es el complejo volcánico de San Salvador al menos estas fumarolas ubicadas dentro del ecoparque El Espino en las faldas del volcán de San Salvador se encuentran en actividad normal según lo constataron los técnicos y la ministra de medio ambiente con imágenes de Roberto Martínez un reporte de Luis Alberto López Bueno y con relación a la actividad sísmica que se ha registrado en San Miguel en las últimas 24 horas la ministra de medio ambiente dice que se encuentran monitoreando el caso por hoy no se considera esto un enjambre sísmico sin embargo el sistema de protección civil ya está alertado para atender cualquier eventualidad que se presente todavía no hemos visto ninguna relación con el volcán llevamos apenas 17 sismos en esta zona todavía no podemos decir que es un enjambre sísmico estamos evaluando hay un protocolo que define cuándo es así hasta arriba de 25 sismos entonces podemos decir que es un enjambre sísmico todavía no podemos afirmarlo pero queremos decirle a la gente de San Miguel que estamos ahí verificando no importa que no hayan llegado al límite ya protección civil está avisado ya yo hablé con los alcaldes con el alcalde de San Miguel ya está la gente advertida para que estemos en apresto por si acaso tenemos un evento de mayor magnitud bueno y le reiteramos un dato que le dábamos al comenzar esta emisión las autoridades del ministerio de medio ambiente registran un total de 458 sismos de estos 48 fueron sensibles y con magnitudes entre los 1.3 y los y 5.1 todos con epicentro en antiguo Cuscatlán departamento de la libertad vamos a ir a una pequeña pausa comercial pero les invitamos a que se queden con nosotros porque tenemos más que comentarles en esta emisión de Hechos AM ya regresamos gracias por continuar informándose con Canal 12 estamos aquí parte del equipo de Noticero Hechos porque bueno Carlos Artiga y Felida Magaña están de día libre pero nosotros estamos con toda la información tanto nacional e internacional aquí estamos con Lorena Menjíbar y con Linda Cruz bueno dispuestos a continuar informando en este día jueves Sí, bueno totalmente siempre es un gusto como decíamos en la mañana iniciar esta jornada con ustedes incluso en esta temporada vacacional que seguramente también hay muchos salvadoreños pendientes de lo último que ha sucedido en nuestro país estamos muy pendientes también del tema del enjambre sísmico en El Salvador y cómo se está comportando de los estudios que de igual manera están realizando los miembros del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales para estar dando ese monitoreo tan necesario en la zona del volcán de San Salvador Manuel y de igual manera pues la situación en la carretera Los Chorros que mantiene muchos muy preocupados también Sí, exactamente hay mucha gente a la expectativa y preguntándose qué va a ocurrir con este tramo de la carretera Panamericana las autoridades han dicho que será hasta el día lunes porque van a aprovechar el periodo de vacaciones para hacer trabajos y evaluaciones incluso se habla de explosiones controladas y es por eso que existen restricciones para transitar por este sector datos que usted debe tomar en cuenta porque si se intenta cruzar bueno hay retenes de la Policía Nacional Civil y se va a ver en un problema para retornar y buscar las vías alternas que ya se establecieron Sí, incluso se estaba evaluando Linda no sé si todavía has visto también que el turicentro Los Chorros estaba aparentemente trabajando en operaciones pero que iban a evaluar también si iban a restringir el paso para las personas porque pues sí significaría un riesgo aunque las autoridades del Instituto Salvadoreño de Turismo han dicho que ellos van a estar trabajando en horarios en horarios normales para que usted lo tome en cuenta pero también tome en cuenta que hay restricciones para transitar por ese tramo así es que le invitamos a que se mantenga pendiente porque a través de las diferentes emisiones de Noticiero Hechos le vamos a estar comentando si hay alguna nueva señal de alerta que den las autoridades encargadas de tomar decisiones en esta situación de emergencia que ha generado pues este enjambre sísmico que se ha registrado aquí en la zona de Antiguo Cuscatlán mientras tanto vamos vemos también como las personas están pendientes ahí caminando entonces hay que estar con mucho cuidado el llamado a esas personas que tengan la precaución necesaria y por supuesto vamos a dar la cobertura para estar actualizándolo en todo lo que está pasando en esa zona sabemos que es una de las zonas de hecho más transitadas del territorio nacional así que estamos seguros que también ustedes están pendientes de cómo se mantiene la situación y nosotros vamos a estar constantemente compartiendo el reporte exactamente porque Noticiero Hechos va a haber en sus emisiones normales durante toda la semana así que mañana usted se puede continuar informando también y hoy en la emisión de mediodía y también de Hechos Estelar a las 8 de la noche pero mientras tanto vamos al detalle de otras noticias la feligresía católica se prepara con devoción para participar de las actividades religiosas de la época que revive la pasión y muerte de Jesucristo los jóvenes siguen siendo actores importantes en esta semana mayor a continuación se los presentamos todo está listo para las actividades más importantes de la semana santa la representación de la pasión de Cristo estos jóvenes de la asociación Villacrucis trabajan arduamente para que no falte ningún detalle uno de ellos es Freddy López quien colabora por primera vez en la iglesia El Calvario habla de las razones que lo motivaron en primer lugar la fe que uno tiene hacia esta semana santa que nosotros estamos viviendo la pasión y muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo hay que acercarnos más a Dios nosotros como jóvenes tenemos esa oportunidad entre ellos también está Cristina Manzanares quien desde hace cuatro años reparte su tiempo entre la iglesia y otros aspectos de su vida si la verdad que se me hace un poco difícil como usted dice combinar todo pertenecemos a la cofradía de San Juan y las santas mujeres para que sirvan a Dios y sobre todo con amor les invito a que se enamoren más que todo de nuestro Señor el presidente de la asociación Villacrucis hace el llamado para que más jóvenes se involucren en actividades de la iglesia El Salvador se ha enfrentado a muchas situaciones negativas entonces la semana santa es momento de la espiritualidad de acercarnos a Cristo de darnos cuenta como andamos bueno que perfectos no somos pero que hay posibilidad de encontrarnos con Él mi llamado a tener fe sobre todo a tener fe a reanudar nuestras tradiciones a refrescarlas y enmarcarlas en el contexto bíblico como debe de ser todo está preparado para que la iglesia El Calvario nuevamente encabece las diferentes procesiones para los próximos días invitan a los feligreses a que participen en las conmemoraciones que culminan el domingo con imágenes de Gonzalo Tejada informó Inmar Batres bueno y este jueves santo en la iglesia El Calvario a las 7 de la mañana se va a realizar el rezo del laudes y la exposición de la consagrada imagen de Jesús cautivo a las 9 de la mañana la misa crismal será celebrada en catedral metropolitana y por la tarde a las 4 se hará la misa de la cena del señor para las 8 de la noche la procesión del silencio y partirá desde el Calvario hacia la iglesia La Merced y para el Viernes Santo a las 7.30 de la mañana será el Vía Crucis partiendo de la iglesia San Esteban a las 3 de la tarde los santos oficios y a las 5 de la tarde la procesión del Santo Ventierro ahí tiene usted estos datos importantes si quiere participar de las actividades religiosas en el centro de San Salvador además le contamos que en el occidente del país existe un museo religioso que nos hace vivir la Semana Santa a través de imágenes centenarias el periodista Julio Tava lo visitó y nos ha preparado el siguiente informe La mirada de estas personas parece atrapada por imágenes y obras de arte fundamentadas en pasajes bíblicos son feligreses que llegaron a la parroquia Santiago Apóstol de Chalchuapa sin saber que su atención se enfocaría en el museo de la Semana Mayor todo, todo a mí me ha causado una gran impresión y a la vez le doy gracias a Dios porque si les digo esto ha sido una providencia a mí me sorprende porque tantos años de visitar iglesias y ninguna vez había tenido la oportunidad de estar viendo las reliquias de nuestro sacerdote cuatro paredes esconden un tesoro de fe así lo describe el padre Jerónimo Morales caminando en uno de los pasillos de este lugar que busca engrandecer la Semana Santa en un pueblo donde las actividades que recuerdan la pasión muerte y resurrección de Jesucristo son patrimonio intangible el peligro se encuentra con cada estampa pasando también por las imágenes de nuestra Madre Santísima que duerme el punto final de su camino terreno pero antes y en la antesala la antesala justamente está también la dolorosa el sufrimiento de ella al pie de la cruz entonces el fiel se encuentra y se reencuentra dijéramos con ese sentimiento profundo de fe y de piedad imágenes documentos y ornamentos que datan del siglo XVII riqueza religiosa conservada a través de los años biblias centenarias libros de bautizos y de entierros como en ese entonces se le conocían a estos documentos esto ha sido celosamente guardado la población se ha acuerpado para que esto se mantenga bien un museo que hace recordar vivir la semana mayor desde otra perspectiva con imágenes de Alfredo López Julio Guevara noticiero hechos bueno y eso está muy cerca ahí en Chalchoapa en el departamento de Santa Ana para quienes quieran visitarlos recordemos que hay también la celebración de la semana santa todos los actos conmemorativos y parte de la semana santa ha sido declarado patrimonio intangible de la humanidad por la vistosidad y el colorido con el que se desarrolla Lorena si sobre todo en el occidente de nuestro país por ejemplo municipios como Oizal con el departamento de Sonsonate o en la cabecera departamental también de Sonsonate hay diferentes hermandades que se organizan muy bien y con muchos meses de anticipación para poder desarrollar con mucha solemnidad y con mucho fervor todas las actividades desarrolladas alrededor de la semana mayor y específicamente pues en estas fechas que son tan importantes resulta muy interesante también observar toda esa belleza pues no solamente desde la perspectiva religiosa sino también observar escultóricamente hablando la perspectiva artística la belleza también de las imágenes que podemos observar en ese museo Sí, de hecho son muchas actividades que se realizan en diferentes departamentos diferentes sectores y es bien interesante conocerlas probablemente muchos hay cosas que no conocemos hay actividades que a veces no tomamos en cuenta y básicamente quizá nos vamos por las que conocemos por las misas las procesiones entonces qué importante es conocer las diferentes tradiciones y las costumbres en cuanto a lo religioso que se sigue también en nuestro país las cosas que hacen de hecho con mucho esfuerzo y con mucho cariño y también con mucha fe las personas Bueno, de hecho Chalchuapa es un lugar impresionante en cuanto al desarrollo de todas las actividades propias de la Semana Santa si usted, bueno tiene planes de ir a la parte occidental del territorio Chalchuapa es una buena opción para ser partícipe de todas las actividades religiosas pero fuera de nuestras fronteras también se vive la Semana Santa en el siguiente informe veremos como Guatemala celebra esta época caracterizándose por su historia cultura y costumbres La Semana Santa es una época de reflexión y meditación en la que con procesiones y otras formas de expresión de fe se conmemora la pasión muerte y resurrección de Jesucristo muchas comunidades en Guatemala expresan su devoción a través de tradiciones costumbres y creatividad reflejadas en alfombras que evocan el fervor que caracteriza a los guatemaltecos la elaboración de platillos típicos como pescado a la viscaína jocotes en miel molletes y torrejas también forman parte de las tradiciones gastronómicas de estas fechas no podemos dejar por un lado el refresco de chilacayote y de súchiles que con su sabor encantan a quien lo pruebe otra característica de Guatemala son sus bellos atractivos turísticos entre ellos las ruinas el parque de diversiones irtra situado en retaluleu el lago de atitlán y sus majestuosas playas sin duda alguna lo más encantador es su gente y durante la semana santa demuestra más que nunca que son amorosos hospitalarios y solidarios son excelentes atractivos ¿verdad? y también en Guatemala se celebra con mucha solemnidad la semana mayor sí exactamente bueno recordemos que Guatemala también tiene muchísimo colorido pero yo creo que también es importante que descubramos que tenemos aquí en El Salvador hay lugares donde la tradición se vive y de una forma muy colorida y creo que es importante también que resaltemos las tradiciones e incluso la gastronomía de nuestro país y sobre todo los platillos típicos de la semana santa que no pueden faltar por ejemplo la torreja las frutas de miel y por eso en la siguiente nota les mostramos sobre los precios y el procedimiento de su elaboración por si alguna vez usted se anima a preparar una torreja pues ahí están los consejos al siguiente momento en el interior del mercado central se encuentra ubicado el puesto de Doña Zoila lleva muchos años vendiendo mariscos aquí usted será bien atendido por su propietaria que además le dará buenos precios para que lleve el rico pescado seco que es típico de esta época del tamaño que quiera hay macarela hay macarela 7 la libra de la grande de la época colorada ¿este cómo? este le vamos a dar a 8 la libra este es el robalo mire que precioso este es a 8 también la libra pero como preparar este platillo don Ricardo Matus y Oscar Aguilar ya tienen clara la forma de qué manera lo van a degustar que no podemos pasar la semana santa el viernes santo sin el pescado la tradición envueltito en huevo en otros lugares en oriente lo envuelven en masa si aquí andamos buscando ahí para ver los mejores precios para comprar el pescado para prepararnos para el viernes santo y qué decir de las torrejas sinónimo de vacación y verano su elemento principal es la torta de pan agárreme la torta de a 1.25 le damos la torta a dólar a dólar a dólar y la grande a 1.25 esta a 1.25 la grande a 1.25 y la pequeña a dólar si usted prefiere disfrutar sin cocinar jocotes en miel torrejas mangos y otros típicos le recomendamos darse una vuelta donde Mamanena en el barrio Santa Anita la fruta de estación para esta semana son los jocotes marañón mango y las torrejas las tradicionales torrejas excelente calidad tenemos años de vivir estar aquí y de consumirlos son deliciosas yo todos los años vengo aquí sí como tradición pero acá como siempre las hacen y son ricas recuerde que en esta semana Santa hay platillos que no pueden faltar en su mesa con imágenes de Manuel Velásquez este es un informe de Herbert Vázquez bueno y también les queremos comentar que las autoridades de protección civil dieron a conocer el balance de las emergencias atendidas durante los primeros días de la temporada vacacional es lamentable señalar que los accidentes de tránsito siguen a la cabeza de las situaciones trágicas en esta época hemos incrementado 40 mil o casi 41 mil motocicletas en 10 días de acuerdo al director de protección civil se debe poner atención al incremento desmedido del parque vehicular esto porque durante la temporada vacacional más de 40 mil motocicletas comenzaron a recorrer las carreteras se han atendido al menos 519 emergencias y se generaron a la fecha 228 accidentes de tránsito que han dejado como saldo 95 lesionados de estos 24 fueron motociclistas ya se contabilizan 21 personas fallecidas 3 más que en el mismo periodo vacacional del año 2016 los accidentes de tránsito en los primeros días de semana santa son sinónimo de preocupación la distracción del conductor esa es la causa que nos está dando problemas y por qué se distrae siempre por ir hablando por teléfono por ir mensajeando por ir fumando comiendo platicando en un solo día 5 personas fallecieron debido al incumplimiento de las leyes de tránsito el llamado de protección civil es a hacer conciencia y ser responsables al manejar los accidentes más con más víctimas lesionados y víctimas fatales están siendo en carreteras y son lugares que son lugares la mayoría son rectos y donde supuestamente no debería haber accidente a partir de este miércoles la mayoría de los salvadoreños que trabajan en el sector privado gozan de vacaciones y eso tiende a incrementar los números en la tabla de emergencias atendidas aún así las autoridades dicen estar satisfechas con el desarrollo de los planes el año pasado a la fecha digamos en comparación con los cuatro días de ejecución del plan se habían detenido 59 conductores y este año solo 31 están acatando las disposiciones y las recomendaciones que están haciendo por estos medios no se reporta ninguna persona desaparecida ni fallecimiento a causa de asfixia por inmersión con imágenes de Denis Bolaños informó Antonio Valladares bueno a esta información le agregamos que con el fin de detectar a los conductores que manejan bajo los efectos de bebidas embriagantes las autoridades del viceministerio de transporte instalaron diferentes controles antidoping en los cuales bueno ya hubo sancionados veamos a continuación mientras se conducía sobre la carretera panamericana con rumbo a Santa Tecla don Víctor Rodríguez fue detenido por un control antidoping instalado en horas de la noche por el BMT y la PNC está bastante bien para que sí tengan más precaución las personas que pues sí o sea porque más en estos días es que las personas andan bebidas y está bien que estén haciendo esto me parece muy bien si bien don Víctor no tuvo ningún problema tras no manejar en estado de ebriedad y portar todos sus documentos en regla este conductor no corrió con la misma suerte y tras realizarsele la prueba del alcotés el resultado dio positivo ¿cuántas había tomado? dos coronas ¿solamente? sí ¿qué le parece a usted este tipo de acciones que están haciendo? está bien mejor se evita uno de ir a dormir allá a pesar que le encontraron más de 60 grados pero como me las acabo de tomar eso influye mucho pero no porque me hubieran agarrado peor aquí dos y que no pasen de ahí porque el esqueleto es barato a la par de ir a dormir allá y tomarlo con humor pero para las autoridades este tipo de conductas no es una broma pues la cifra de conductores que manejan bajo los efectos del alcohol ha aumentado han aumentado han aumentado las estadísticas y en este control al momento llevamos tres conductores de multa aún estamos a la mitad de las vacaciones y los días más fuertes están por venir por lo que las autoridades mantienen el dedo en el renglón y recuerdan a los conductores y si no asigne un conductor ¿verdad? Con imágenes de José Delgado este es un reporte de Víctor Menjiva Bueno y hablando de accidentes de tránsito le queremos comentar que un motorista del transporte colectivo fue detenido tras impactar con su unidad a una unidad del CITRAMS al ser investigado las autoridades policiales se encontraron escuche bien que tiene una deuda de 8 mil dólares en Esquelas no cancelada Al menos nueve personas resultaron lesionadas en este accidente en el Boulevard Constitución y la Primera Calle Poniente entre un bus de la Ruta 79 y una unidad del CITRAMS El culpable según las autoridades es Armando Sosa de 52 años motorista de la 79 pero este hombre no solo es señalado por ocasionar ese percance también posee un récord de más de 250 esquelas que se traducen a una deuda de 8 mil dólares causando un accidente de tránsito por no guardar la distancia reglamentaria en una forma de alcance colisionó con el autobús este perteneciente a la ruta del CITRAMS resultando dicho accidente nueve personas lesionadas uno del CITRAMS y ocho personas de la ruta 79 se encuentra levemente lesionado de sus manos verdad pero no tiene evidente estado de debilidad ya le realizaron la prueba y salió negativa Armando menciona que tiene años de conducir sin licencia y que la necesidad lo llevó a realizar esta actividad al margen de la ley pues yo iba detrás del CITRAMS la realidad yo iba bien pero de repente como que él se iba a dar el viraje de una sola vez en eso apareció el carro y él se detiene de repente yo no me alcancé de tener pues las mismas necesidades en este país estamos haciendo cosas que el mismo gobierno nos hace hacer este conductor será llevado a un juzgado de paz en las próximas horas para que se le procese por los delitos de lesiones y daños materiales con imágenes de Gonzalo Tejada informó Inmar Batres bueno durante todos estos días hemos estado hablando del cierre de la carretera Panamericana a la altura de ese tramo conocido como Los Chorros y el tráfico está siendo desviado por la zona de Quesaltepeque y también por el Boulevard Constitución para verificar cómo se encuentra la situación en este día ya jueves vamos a ir con el periodista Raúl Hernández quien ya está listo para informarnos Raúl buenos días Así es muy buenos días ya como comentabas Manuel nos hemos trasladado hacia el Boulevard Constitución para informarles a los amigos televidentes dos cosas el tráfico vehicular como se encuentra a esta hora y lo otro recordemos ya como tú lo decías esta es una vía alterna que han establecido las autoridades debido al cierre de la carretera de Los Chorros debido al derrumbe que ocurrió durante esta semana vamos a ver el panorama en este momento a mis espaldas que es el Boulevard Constitución como se encuentra ambos carriles primero el que viene desde San Salvador bastante fluido el tráfico vehicular a esta hora de la mañana sin mayor inconveniente si hay bastante presencia de vehículos por cierto también se observa la presencia de autobuses interdepartamentales estos los que van al occidente del país están pasando por acá vemos la ruta 79 está pasando por acá en este momento de igual manera la ruta 200 ya pasó la 202 que es la que va en este momento acá en este lugar parte de las rutas alternas que se tienen de los autobuses que van hacia el occidente del país ya informaban las autoridades durante la última conferencia de prensa que brindaron que el caso de la carretera de los chorros estará cerrada hasta el próximo lunes 17 de abril por los cierres y reparaciones y medidas de mitigación que se van a realizar en la zona entonces durante estos días estos tres o cuatro días estará cerrado el paso por esa zona por los trabajos que van a realizar y esta es una ruta alterna también ha pasado la ruta 205 de autobuses que va al occidente del país hay carga vehicular a pesar de ser un día jueves día de vacación donde ya la mayoría de las personas está disfrutando de las vacaciones de semana santa hay bastante presencia de vehículos y posiblemente lo que lo ha incrementado es que esta es una ruta alterna hacia el occidente debido al cierre de la carretera hacia los chorros así el panorama a esta hora de la mañana Manuel y amigos televidentes también decirles que por el momento no hemos observado alguna presencia ya sea de policías para estar regulando el tráfico vehicular a esta hora de la mañana bueno como siempre Raúl es importante recordarle a las personas que deben manejar con precaución porque esta zona de la carretera digamos parte del constitución y parte también del redondel integración ha sido escenario de varios accidentes así es que si usted va a manejar por ese sector lo importante es que acate las recomendaciones que están dando pues los diferentes organismos entre ellos incluso la policía nacional civil Raúl así es Manuel incluso también recordemos que como pasan por la zona de la gloria zona del semáforo esa zona de la carretera que va hacia el redondel integración que es una bajada bastante prolongada y bastante empinada entonces la recomendación a los automovilistas que van de bajada en este caso buscando el occidente del país las precauciones manejar con moderación porque se encuentra en temporada de vacaciones no hay mayor urgencia que se dirija hacia el trabajo por ejemplo o a estudiar las precauciones para disfrutar unas vacaciones en familia y sobre todo Raúl cortar todos los documentos de tránsito en regla nunca está de más corroborar que tenga en su vehículo el cono una llave para poder cambiar un llante en caso de que tenga algún accidente con el coche de llanta por ejemplo y el extintor que son tan indispensables y que son también elementos que requieren la presencia de ellos en un vehículo al momento de un control vehicular porque de lo contrario también las autoridades de la policía nacional se pueden que las aunque sea una falta leve y es mejor evitar este tipo de inconvenientes es decir tener todo en regla para disfrutar al máximo de este trayecto y sobre todo de este periodo de vacaciones bueno agradecemos a Raúl es importante llevar todos estos implementos para evitar para evitar en alguna medida ser multado o también en este caso cuando se va de vacaciones ya sea familiares evitar tener algún percance en el trayecto y portar todos estos implementos y evitar llegar tarde a nuestros destinos muchas gracias Raúl por este reporte nos vamos a mantener pendientes más adelante de cualquier información que nos pueda suministrar en otro contacto a continuar con más noticias miren muy interesante siempre sobre la época en la que nos encontramos muchas familias deciden disfrutar sus vacaciones en centros recreativos y bueno este miércoles cientos de salvadoreños visitaron el turicentro de Ichanmichen veamos el siguiente reporte el turicentro Ichanmichen ubicado en el municipio de Zacatecoluca es uno de los principales puntos turísticos al pensar en disfrutar de unas merecidas vacaciones no importa desde donde tengan que viajar dice don Ricardo quien luego de 12 años de no visitar el lugar llegó hasta ahí para pasar un momento de recreación junto a sus seres queridos decidimos con la familia desde el principio del año que nos queríamos venir para estos días a vacacionar así es que y aquí andamos muy bonito y bien divertido Ichanmichen que significa la cueva del pez posee piscinas temáticas alusivas a personajes de leyendas salvadoreñas la seguridad está garantizada se han desplegado elementos de la PNC y la Fuerza Armada para que los veraneantes disfruten sin preocupaciones tenemos 10 patrullas combinadas entre policías y soldados que están brindando la seguridad en el sector el suelo de este atractivo es de origen volcánico lo que permite nacimientos de agua y lo convierten en un lugar perfecto para descansar está abierto al público de 7 de la mañana a 4 de la tarde con imágenes de Denis Bolaños informó Antonio Valladares bueno se la están pasando muy bien ahí en Ichanmichen en Zacatecoluca departamento de la Paz compañera es uno de los atractivos más bonitos que tiene esta zona del país y por supuesto así como existe Ichanmichen hay otros turicentros o centros turísticos muy tradicionales donde muchas familias deciden pasar bien esta temporada de Semana Santa y hablando también del tiempo de la Semana Santa como algunas personas deciden trasladarse al interior de nuestro país el número de personas que viajan se incrementa significativamente durante este periodo vacacional por ejemplo en la terminal de Occidente fue muy evidente que cientos de salvadoreños ya estaban aprovechando estos días para visitar a sus seres queridos o simplemente retornar a visitar a los familiares en el norte está saturada está saturada la terminal la espera es prolongada para los que se dirigen de San Salvador a Son Sonate la afluencia de usuarios se ha duplicado esta semana Son Sonate Son Sonate normal son unos 25 mil que nos visitan diario pero ha sido una cantidad fuerte que ha venido desde las 5 de la mañana ha estado moviéndose el usuario con él coincide Jaime Alfaro que por el momento debe cumplir con sus jornadas laborales y madrugar desde las 4 a.m a eso se le suma otra hora de camino por el cierre de la carretera a Los Chorros un caos aquí en la terminal como usted ve hay bastantes personas que vuelven para acá se vienen cuesta agarrar el asiento para ir sentadito elementos de la unidad del mantenimiento del orden custodian las terminales de Occidente Oriente y del Sur para brindar seguridad y evitar incremento en el costo del pasaje los hemos podido percatar específicamente acá en la terminal de Occidente que si efectivamente le estaban haciendo un alza de 75 de 76 centavos estaban cobrando un dólar para el viernes las rutas 201 que recorre Santa Ana Metapán y Ciudad Arce la ruta 108 que conduce a San Juan Opico y las internacionales que llevan a Belice y México no prestarán sus servicios mientras que la ruta 202 que conecta San Salvador con Aguachapán estarán circulando en un 50% al igual que la 205 de Sonzonate y conforme a los pueblos allá que Tepecoyos a San Julián a Armenia ninguno va a trabajar van a descansar con imágenes de Israel Cortés este es un informe de Marcela Rivera bueno y en ese momento vamos a hacer un enlace con nuestro compañero Gerardo Borja quien está recorriendo ya diferentes puntos del territorio nacional con la unidad motorizada de Noticiero Hechos Gerardo como todos los días siempre un gusto saludarte buenos días gracias Manuel compañero muy buenos días gusto poder saludar en este día jueves déjenme comentarles que nos encontramos ya en el Boulevard Constitución en el sentido que conduce hacia la residencia La Gloria y de buena manera queremos informar de las personas que viajan del occidente del país de que la mayoría de rutas 205 203 202 que vienen del occidente buscando San Salvador pues están tomando como ruta alterna la calle que se teque para venir aquí a dar a su elevar constitución hemos constatado de que tanto del occidente hacia el centro de San Salvador como de San Salvador hacia el occidente todas las rutas están transitando por acá para que las personas lo tomen a bien y puedan bueno se les informa verdad para que ellos puedan saber de que las unidades estas del transporte están circulando sin inconvenientes ya que algunas personas piensan de que no pueden salir del sector del occidente del país por lo mismo de las rutas que hubieron en la cercanía de la carretera norteamericana conocida como autopista Los Chorros es lo que hemos logrado constatar de igual manera informamos de que si hay elementos de tránsito por lo menos en el semáforo de la calle Volcán en el semáforo de la calle Los Isimiles hay presencia policial para regularizar un poco el tránsito vehicular ya que esto no venga a complicar verdad porque es una ruta alterna que se ha tomado para evitar transitar por la autopista Los Chorros y en este momento ya nos estamos dirigiendo hacia los redondeles integración ya que nos mencionaba de que había un poco de tráfico vehicular en el sentido que conduce los redondeles integración buscando hacia la constitución Bueno Gerardo menos mal que la mayoría de gente está de vacaciones porque de lo contrario el congestionamiento sería de grandes proporciones en esta que es la vía alterna a la carretera Panamericana que conduce por lo menos a la parte que conduce hacia el occidente del territorio vemos un tráfico fluido a pesar de que es por ahora la única ruta que se puede seguir para ir y venir hacia occidente Tal vez otra ruta que podría tomar las personas que tienen de funcionaje o que ese sector pues podría ser buscar la carretera emisoral ya ustedes saben de que esa calle conecta también con el sector del autopista Comalapa también pueden tomarlo como ruta alterna para buscar también agilizar el tránsito vehicular ya que si los trabajos de mitigación se pronuncian por largos días pues es una ruta alterna que también pueden tomar pasando por todo el sector del puerto de la libertad a buscar la autopista Comalapa o subir sobre la calle el puerto también donde esa ruta alterna que las personas pueden tomar también las que vienen del occidente del país si Gerardo bueno a pesar de que si existe fluidez ya vemos presencia de vehículos y habrá que tomar esto en consideración para las personas que deseen bueno yo me imagino que el día domingo en esta carretera va a haber complicación desde muy temprano para que anticiparlo también lo bueno es que ahorita está bastante libre Gerardo está bastante libre y esto es bueno porque así las personas podrán circular sin ningún inconveniente para el fin de septiembre así tú lo mencionas pues ya la mayoría de personas el día de ahora viernes y sábado están buscando ya las playas para ir a disfrutar con su familia y poder ver a mi bueno gracias a Gerardo Borja por el reporte desde la prolongación del Boulevard Constitución ya va llegando casi al redondo de la integración y ya tenemos elementos a la vista elementos de la Policía Nacional Civil elementos de tránsito que están bueno circulando por ese sector porque no hay duda que es fundamental que haya gente que garantice que se aplique la ley y que los conductores respeten lo establecido por tránsito si ahí estamos observando Manuel no se si me equivoco es un vehículo con defectos mecánicos bueno habrá que lo bueno es que ya logró el orillarse pero habrá que tener esa consideración también estar pendiente de los controles vehiculares para no tener ningún tipo de inconveniente y disfrutar si al máximo de este periodo ocasional sin ningún problema porque eso es lo que nosotros queremos nosotros agradecemos a Gerardo por este enlace y mientras tanto le damos la bienvenida también a Marcela Rivera quien se encuentra en los alrededores de la Seiva de Guadalupe para comentarnos lo que sucede en esos momentos buenos días Marcela te saludamos muy buenos días compañeros y bueno también agregar que en ese punto de redondel integración permanecen desde las 5 de la mañana hasta las 8 de la noche los elementos de tránsito y eso para evitar que se genere congestionamiento más del que se genera usualmente en ese lugar así que ellos también ya están preparados con una grúa así que para las personas que van a transitar por esa zona ya sabe cómo se encuentra la situación en cuanto a la presencia policial estamos viendo cómo se encuentra el tránsito también para las personas que se dirigen hacia Santa Tecla sobre la carretera Panamericana en las inmediaciones de la Basílica de Guadalupe estamos viendo sentidos bastante despejados pero es de tomar muy en cuenta que pese a que hay una pasarela acá en las cercanías muchos de los peatones hacen caso omiso y optan por cruzarse estos 6 carriles esto no solamente afecta a los peatones sino también a los conductores hemos visto que muchos de ellos han frenado de manera brusca para evitar golpear a la persona que no hace caso de estas infraestructuras que se encuentran acá en el lugar por el momento hemos visto variaciones en cuanto a la circulación vehicular tanto para las personas que se dirigen hacia Santa Tecla como para los que se conducen hacia el Boulevard Los Próceres y hacia la Alameda Manuel Enrique Araujo por el momento estamos viendo que está bastante despejado y lo que les comentaba ya estamos viendo los peatones que se están cruzando estas arterias estamos viendo la velocidad también a los que se conducen muchos automovilizas y también el riesgo que corren ellos tanto los peatones porque pueden ser impactados por estos vehículos bueno gracias a Marcela Rivera por el reporte gracias Marcela así es compañero es mejor acatar las recomendaciones y evitar cualquier tipo de tragedias más en este periodo vacacional bueno ahí tenemos un panorama de cómo está el tráfico tanto en el Rondel Integración en la parte del Boulevard Constitución y también en este tramo a la altura de la ceiba de Guadalupe así es que bueno para que usted tenga una idea si planea salir con lo que se puede encontrar en las calles totalmente despejado en la mayoría de los casos exactamente bueno vamos ya al espacio de la entrevista que tenemos programada para este día jueves este día vamos a conversar con los pastores Juan Carlos Asbún de la iglesia Quemuel y también con Javier Domínguez del Centro Internacional de Alabanza vamos a hablar sobre la Semana Santa la perspectiva que tienen otras iglesias sobre el tema de la Semana Santa así que les invitamos a que se queden con nosotros porque desde ya les adelantamos que esta entrevista va a estar muy interesante estaremos pendientes y mientras tanto nos reencontramos Manuel en una hora con más información y vamos a estar muy pendientes también de la entrevista de esta mañana exactamente Bueno gracias por continuar con la señal de Canal 12 vamos ya al espacio de la entrevista pero como todos los días nos tomamos unos segunditos para saludar a las personas que nos sintonizan a través del canal 181 del sistema Skype y también a quienes están pendientes de nuestra transmisión a través de la red social Facebook como les decíamos este jueves vamos a hablar de religión y vamos a hablar de la perspectiva que tienen diferentes iglesias sobre la Semana Santa pero ponemos algunos de los puntos que vamos a tratar en contexto Católicos de todo el mundo participan en estos días de las actividades propias de la Semana Santa que incluyen procesiones y actividades en las iglesias para conmemorar la vida pasión y muerte de Jesús cada año en muchas partes del planeta hay largos periodos de descanso para que los católicos participen de estas actividades que vienen acompañadas además de recreación en el caso salvadoreño incluye visitas a las playas pero la pregunta que surge es ¿qué pasa con otras religiones durante este periodo? todas basan sus actividades en la Biblia pero no todas celebran la Semana Santa a diferencia de lo que realiza el catolicismo las iglesias evangélicas no tienen un programa de celebración de la Semana Santa sin embargo sus actividades están ligadas a la evangelización y a la reflexión algunos líderes religiosos consideran equivocado llamar a un periodo del año Semana Santa porque afirman que es la semana donde hay más accidentes más tragedias la gente pierde la perspectiva en esos días y se dedica a ir a la playa a beber y lo que menos hace es ir a la iglesia para ellos todos los días son santos y Dios no debe ser buscado solo por temporadas enfatizan que bíblicamente no hay nada establecido con esta semana para los religiosos Dios tiene que ser un diario vivir darle gracias por la salud por la familia por la vida y vuelven a recalcar todas las semanas son santas dicen que es innegable que existen acontecimientos bíblicos como son el nacimiento de Cristo crucifixión muerte y resurrección y la estancia de Jesús en el monte Getsemaní pero nadie puede hacerse dueño de ellos y ponen como ejemplo el nacimiento de Jesús no pudo haber sido en diciembre porque aclaran en diciembre en Jerusalén Israel es invierno eso señalan se hizo tradición debido a un emperador romano esta mañana en el espacio de la entrevista vamos a hablar del punto de vista de religiones diferentes a la católica en torno a este periodo de tiempo que conocemos como Semana Santa comenzamos bueno y le vamos a dar la bienvenida a nuestros invitados a este espacio de Canal 12 saludamos al pastor Juan Carlos Asbún de la iglesia que muel pastor como siempre un gusto recibirlo el privilegio es mío buenos días a todos también saludamos al pastor Javier Domínguez del Centro Internacional de Alabanza Javier bienvenido a Canal 12 gracias muy amable para mí un placer también estar aquí con ustedes bueno me gustaría que pusiéramos en perspectiva cuál es la visión que tienen ustedes de Semana Santa pastor bueno desde la perspectiva cristiana evangélica hay que entender que la diversidad de lo que la iglesia cristiana evangélica es nos permite tener distintas interpretaciones alrededor pero estaba poniéndole mucha atención al video introductorio y si me parece que hay ciertas diferencias claro porque la iglesia evangélica no participa de procesiones por ejemplo porque la iglesia evangélica pero sin embargo si participamos de la vacación establecida creo que tenemos que aprender a ser respetuosos eso es un punto muy importante no generar la polémica alrededor de qué se está a favor o qué se está en contra existen obviamente diversos argumentos alrededor de la fecha de la conmemoración de la Semana Santa a través del calendario gregoriano como está establecido pero creo que algo sumamente importante para el cristianismo evangélico sin ponerle una marca en el calendario es el hecho de entender que la pasión de Cristo y la resurrección de Cristo tienen una connotación en la vida del individuo por supuesto establecida en la palabra de Dios no tanto en una fecha ahora si nos vamos a poner como acérrimos señaladores de la Semana Santa al menos este servidor no creo de que merece el respeto creo de que es una semana de vacación no conozco a nadie que diga no la quiero agarrar porque voy a trabajar me explico es como quien dice no celebro los cumpleaños pero acepto los regalos entonces no tiene mucha congruencia sin embargo creo que la iglesia evangélica se enfoca más en la resurrección de Cristo el énfasis mayor que le damos es al acto de resurrección en cuanto a la pasión de Cristo creo que pues todos los medios de comunicación nos recuerdan la pasión de Cristo las películas tradicionales los momentos pero no creo que haya mucha iglesia evangélica enfocada en tener actividades litúrgicas durante la semana la semana santa alguna así pero la mayoría es el domingo de resurrección el gran día para nosotros Javier ¿cuál es su perspectiva sobre esta semana? sí bueno por las distintas denominaciones que existen dentro de la iglesia evangélica como tal hay iglesias históricas hay iglesias independientes hay iglesias asambleas de Dios bautistas etcétera cada uno de ellos obviamente tienen su propia liturgias en general para cada semana del año específicamente en esta yo particularmente no veo ningún problema con que las iglesias toman algunos días y aprovechen algunos días de la semana para hacer algunas actividades como retiros espirituales otras iglesias hacen ayunos otras iglesias hacen vigilias hacen cultos normales recordando precisamente toda lo que es la pasión la muerte y la resurrección de Jesús estoy totalmente de acuerdo con el pastor Asbun en donde específicamente nosotros lo que celebramos específicamente es la resurrección porque creo que particularmente que el caso de la pasión está muy mal enfocado gracias a a Hollywood se tiene una muy mal concepto acerca de la pasión normalmente lo que se celebra en la pasión o se piensa que se debe celebrar en la pasión es el dolor de Jesús en la cruz cuando realmente el dolor físico de Jesús fue obviamente según lo que encontramos en las escrituras algo terrible pero la verdadera pasión de Jesús no fue no fue únicamente el dolor físico sino que fue la carga del pecado entonces si nosotros nos ponemos a pensar lo que tú y yo y todos nosotros mereceríamos en sufrimiento eterno en el infierno todo ese dolor recayó en Jesús en un solo día es decir el dolor la pasión de Jesús lo que habla es del dolor desde lo que él pagó por nosotros porque él pagó por nosotros por nuestros pecados entonces esa paga es la muerte entonces lo que él vivió lo que él sufrió fue lo que nosotros tendríamos que sufrir en otras palabras la Biblia dice que el rechinar de dientes es el crujir de dientes vendrá después ok Jesús rechinó los dientes por nosotros lo que nosotros tenemos que haber experimentado en el infierno por la eternidad él lo vivió entonces yo entiendo que para nosotros si puede haber un concepto de celebración acerca de la pasión pero bajo ese concepto bajo esa perspectiva no el sufrimiento no los clavos no la corona o sea eso eso hasta otros eran crucificados entonces lo importante es la obra expiatoria de Jesús luego lo que que nosotros celebramos realmente en todas las iglesias evangélicas es la resurrección precisamente porque ahí está la victoria de que de que pudo haber servido toda la vida justa de Jesús todo su sufrimiento si él no hubiera resucitado pero habla la Biblia de la semana santa en sí no 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 o sea lo que sucede es que Jesús muere en un periodo previo a la pascua de hecho en todos los evangelios se sustentan dos o tres elementos bien interesantes el primero dice que él entra a Jerusalén inmediatamente casi un par de días se calcula después de haber resucitado a Lázaro eso genera en el establishment refiriéndonos a dice tres tres grupos dice el sumo sacerdote los el sumo sacerdote los ancianos de Jerusalén es el segundo grupo y el tercer grupo cita a los líderes religiosos de dos de los grupos religiosos más poderosos del momento se reúnen en el patio de Caifás dice el texto para establecer que había cierta conmoción porque porque Lázaro era un conocido es más había mucho mucha mucha persona en ese momento entonces cuando ellos deciden buscar cómo asesinarle la narrativa bíblica nos lleva al punto donde dice y entró en Judas Satanás dice el texto en dos de los evangelios y al entrar dice él mismo se va a ofrecer él sabía en el ambiente de Jerusalén sabía de que había un conflicto de intereses y entonces porque a donde se pega a la celebración de la Pascua que es la Pascua la máxima celebración judía que recuerda la salida de Egipto entonces de ahí es donde se pega lo que consideramos la semana santa a el calendario judío en el que se celebra la Pascua y esa es el único vínculo que tenemos pero no es que estaba establecida porque le recuerdo que nosotros estamos bajo el calendario gregoriano que es reciente prácticamente pero se apega al calendario judío donde se celebra la Pascua ahí es donde se une esta semana y de hecho en su equivalencia si hablamos de equivalencia entre los dos calendarios lo que correspondería para nosotros el día lunes es la entrada lo que se conoce como la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén luego de eso pasan dos tres días y lo mismo que lo reciben alegremente es lo mismo con lo que piden precisamente que liberen a Barrabás y que maten a Jesucristo Jesús muere un día jueves un día perdón un día viernes y resucita domingo que son tres días en el calendario judío no así en el de nosotros pero en el calendario judío son tres días exactos y Jesús resucita un día para nosotros hoy domingo de ahí se toma la idea de la semana santa pero no es que en la biblia nosotros vemos que se debe de celebrar como hoy nosotros pensamos que se celebra entonces ahí es donde viene la no confusión sino que donde viene esta dinámica que encontramos en todos los países bueno hemos visto como Hollywood idealiza todo este tipo de relatos de la biblia consideran ustedes que Hollywood ha contribuido y que el cine en sí ha contribuido a tener una idea hasta cierto punto un tanto errada de todo lo que dice la biblia respecto a la vida pasión y muerte de Jesús es que si nosotros vemos en el caso de las películas que nosotros conocemos aquí en El Salvador sí yo particularmente considero de que sí porque es que el énfasis es en la parte física y el problema es que el sufrimiento y perdón que sea insistente en ese punto el sufrimiento de Jesús lo que valió como ofrenda expiatoria no fue únicamente el sufrimiento físico fue lo que él sufrió cargando nuestros pecados dice la escritura que él se hizo pecado por nosotros por eso es que él mismo le pidió al padre si es posible pasa a mí esta copa entonces eso las películas no lo representan eso no lo pueden no lo pueden explicar precisamente porque no es el objetivo no es el objetivo de las películas que se han hecho ahora hay películas del corte evangélico que existen obviamente muy famosas que para mí igual son muy buenas en la historia en las obras en lo que la Biblia llama los testimonios de que Jesús es el Cristo el Dios encarnado pero lamentablemente como le digo al final siempre en esta parte de la pasión en donde se falla bastante no así en la resurrección en la resurrección todas las películas obviamente cuando hablan de la resurrección si este celebramos eso porque precisamente es lo que lo que certifica o confirma la obra de Cristo y quien es él mire Hollywood es la industria del entretenimiento eso de entrada ya nos está diciendo una lectura creo que a través de Hollywood hemos aprendido muchísimas cosas sin embargo en lo relacionado a Cristo creo que el contenido se queda demasiado adornado y difiere bastante de la Biblia o son temas paralelos le doy un ejemplo Ben Hur la clásica historia de Charlton Heston es de 1950 y algo nos transmite la vida de un individuo alrededor de de su experiencia personal siendo un príncipe judío pero tiene un vínculo cercano y pone su escena alrededor de la pasión y muerte de Jesús los diez mandamientos obviamente nos narra un relato también por el por el mismo director por cierto y con el mismo actor pero nos relata un periodo diferente entonces hay que definir hay muchas historias bíblicas que han sido plasmadas en Hollywood pero pero hablando de la semana santa hablando de la de la resurrección de Cristo no logran pasar de un par de focos así super blancos y unas canciones así con dos o tres voces super lindas pero no creo que nos logren transmitir porque la y nunca lo van a poder transmitir porque la relación con Cristo del individuo créame yo le puedo hablar maravillas pero es una vivencia tan personal que no existe contenido teológico ni contenido filosófico ni contenido diría yo artístico hablando de Hollywood que pueda plasmar lo que significa Cristo creo que es una experiencia que solo usted o yo o el pastor Javier o alguno de nosotros pudiéramos experimentar en nuestra relación personal con él entonces se queda corto honestamente no hay tecnología que se le ponga la para eso ¿por qué la religión es tan polarizante al grado que llega a compararse incluso con la política? creo que es cuestión de ignorancia en algún momento hasta dónde debe llegar la tolerancia hasta dónde debe llevar el respeto mutuo hasta dónde debemos decir no creo que la religión el deporte y la política despiertan ciertos pasionismos peligrosos en el mundo su servidor además es productor de eventos cristianos de conciertos y hay una regla nunca hagas un evento en una semana de deportes nunca en una semana de deportes no hagas un evento político en una semana política no hagas un evento religioso hay que saber mantener la diferencia en todo eso pero creo de que aunque pudieran haber hablando de religiones cuestiones doctrinales que no son negociables fíjense que estábamos platicando con un sacerdote en una entrevista y le decía hay que entender que entre el catolicismo y la cultura evangélica hay doctrinalmente posiciones irreconciliables pero eso no quiere decir que nos vamos a volver como Irlanda se volvió en los años 70 al contrario creo que existe la intención de trabajar juntos por un mejor país y este país es bien interesante usted sabe un dato que para mí me dejó choqueado El Salvador es el país con la mayor cantidad de cristianos evangélicos en el mundo por kilómetro cuadrado es impresionante y yo dije esto no puede ser y me puse a ver estadísticas es cierto este país tiene la mayor cantidad de cristianos evangélicos buen dato para los políticos por cierto pero 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 se puede imaginar eso y y de repente yo no veo gente apedreándose es más creo que la primera generación de cristianos evangélicos se sintió amenazada porque representaba la minoría de la minoría y mucha gente les hacía un bullying por ser evangélicos la segunda generación de cristianos evangélicos nacidos en el evangelio así le llamo yo se volvió una generación un poquito más irreverente más respetuosa y demandando un poquito más de respeto pero estamos viendo algo maravilloso que no habíamos visto estamos viviendo la tercera generación de cristianos evangélicos nacidos en el evangelio y fíjate que hay curioso dentro de este grupo ideológicamente hablando hay gente de derecha hay gente de izquierda hay gente que dice soy marxista leninista pero voy a una iglesia evangélica me parece súper interesante su su pensamiento hay otros que no neonazis de lo que usted quiera entonces hay una diversidad y creo que no hemos alcanzado a definir esto porque si hay gente que todavía es tendenciosa ve un pastor ah bla 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 por los diezmos siempre le tiran a uno por lo mismo o ven a un sacerdote y le hacen otros tiros creo que son la minoría de la minoría y creo que hay una generación emergente cristiana evangélica que no está planificando cambiar el mundo para Cristo como que fuera pinky cerebro me entiende sino que decide sustentar su fe vivir su fe respetar la fe de otros pero al mismo tiempo exigir el derecho de a otros a que le respeten su fe y donde el cristiano pues en la tercera generación no lo hemos alcanzado a definir porque aquel que su testimonio era yo antes era bolo yo ya no antes tenía vicios yo ya no ese era el sinónimo de conversión o ya no si usted observa esos argumentos no es que sean bolos pero si usted observa el argumento el contenido de la fe del cristiano evangélico actual es un poquito más de búsqueda es un poquito más introspectivo está más metido en la sociedad no anda agarrando bibliazos a todo mundo pero sustenta su fe de una manera bien interesante se siente firme ¿por qué? porque ya no hay esa tendencia a apedrear al que no piensa como yo y eso es bien importante entenderlo y respetarlo ¿se puede hablar de religión y polarización a la vez? si dentro de la misma religión evangélica hablar de polarización es incongruente con lo que nosotros creemos yo creo que si hay porque existe obviamente en el sábado uno de los países que yo conozco más divididos en cuestión de religión realmente resurge por un desconocimiento realmente del cristianismo porque si nosotros analizamos el cristianismo el cristianismo no promueve ni el odio ni la separación ni el juicio es más la Biblia dice lo siguiente la Biblia dice que ¿por qué Romanos 14? ¿por qué se juzgan ustedes unos a otros? dice si la persona que tú estás juzgando si está de pie para su señor está de pie no para ti y si él cae no cae por a ti o por ti sino que cae para su señor en otras palabras la relación con Jesús es tan personal pero el problema es que nosotros queremos imponer porque pensamos que es una es una promulgación de una religión o un proselitismo religioso que debemos de hacer entonces o estás conmigo o estás contra mí pero eso no es así cuando nosotros evangelizamos cuando nosotros predicamos la palabra cuando nosotros hablamos con alguien nosotros tenemos que tener estar en el entendido de que es el Espíritu Santo que es Dios quien va a convencer a esa persona yo no la puedo convencer por más elocuencia que tenga bueno Pablo que ha sido el más grande predicador en la Biblia registrado en la Escritura él no era elocuente él mismo lo dice él era torpe para mí y sin embargo veamos la obra que hizo porque al final no es una obra de hombres entonces cuando nosotros pensamos que si es una obra de hombres vamos a ocupar estrategias de hombres para promulgar eso y ese es el gran error hay un error en donde podemos hablar no solamente de error como tal sino que hay un pecado en medio de todo esto el problema es que cuando se habla de religión bueno muchos queremos tener la razón y que somos nosotros los que estamos en lo correcto y que tal vez nuestro vecino por ser de otra denominación o por seguir a otra iglesia él está equivocado pero creo que en algún momento todos tenemos ese concepto del manejo de la verdad no solo en cuestión de religión por eso le decía yo que a veces es tan polarizante como la política y creo que uno entonces lo que tiene que tener es un proceso de madurez porque el que está en Cristo es nueva criatura y ese principio de ser nueva criatura nos tiene que llevar a entender que tenemos que digerir las cosas no podemos vivir amenazando a otro porque no piense como yo al contrario y el cristianismo es una muestra de testimonio el cristianismo es de alcanzar a otros a través del amor a través del soportar 70 veces 7 etc entonces me da la impresión a mi de que aunque existe y creo que dentro de la misma iglesia cristiana evangélica puede existir inclusive más polarización de algunos grupos que fuera de ella igual en el catolicismo dependiendo de la tendencia así sucede pero en El Salvador creo que estamos aprendiendo a coexistir y créame yo le apuesto mucho a esta tercera generación de cristianos evangélicos con un nivel de madurez casi un 50% de población que nos permite llevar la fe en nuestro corazón y tratar de crear una mejor sociedad de la que vivimos la segunda y la primera generación vamos a hacer una pequeña pausa comercial pero les invitamos a que continúen con Canal 12 porque ya regresamos con esta interesante entrevista quédense con nosotros durante una semana católicos de todo el mundo recuerdan la vida pasión y muerte de Jesús pero que pasa con el resto de religiones durante este tiempo porque no todas desarrollan un calendario de actividades similares al catolicismo miembros de algunas iglesias consideran que lo importante no es solo recordar sino tener presente su significado artículos escritos por pastores señalan que es importante que la gente no solo recuerde en Semana Santa sino que tenga presente la muerte de Jesucristo que es un hecho eterno que tiene un efecto poderoso sobre la vida de la gente y si cada persona cada familia tomara en serio la obra redentora de Jesucristo en la cruz del Calvario los beneficios serían extraordinarios para algunos evangélicos hablar de Semana Santa es hablar de parte de la celebración de la Pascua Judía y que luego en el siglo IV se comenzó a hablar de la vida, pasión y muerte de Jesús pero a su vez lamentan que con el pasar del tiempo la parte comercial domina lo que debería ser en un 100% la religión debido al hecho a que son días de azueto dicen muchas personas que acostumbran en estas fechas a hacer turismo a las diferentes regiones del país los más jóvenes acostumbran a hacer fiestas lastimosamente explican esto surge del hecho de que con el paso del tiempo la tradición religiosa de estas fechas poco a poco ha dejado de ser el centro convirtiéndose muchas veces en fiestas estrepitosas algunas con saltos fatales esta mañana en la entrevista de Hechos AM estamos hablando de la semana santa desde el punto de vista de quienes no son católicos y profesan otra religión continuamos bueno tenemos como invitados al pastor Juan Carlos Azbún de la iglesia Akemuel y también tenemos a Javier Domínguez Centro Internacional de Alabanza hablábamos de una situación que a mí me parece más que interesante porque a veces hablar de religiones hablar de polarización y porque todos creemos tener la dosis suficiente de razón a la hora que hablamos de nuestras creencias y de nuestra fe Javier yo lo que te comentaba así fuera de cámaras que lamentablemente esta polarización también surge por el mismo desconocimiento y otra vez el pecado de nosotros nosotros tenemos que entender que la Biblia demanda para sí misma ser la verdad absoluta no lo demando yo la Biblia misma significa entonces que todo lo que está fuera de la escritura es mentira obviamente de ahí partimos nosotros de que puede haber una polarización en ese sentido pero no es lo mismo decir que la Biblia exige ser verdad absoluta y autoridad de los creyentes a decir de que yo por eso te voy a tratar de convencer y que si tú no piensas como yo entonces yo te voy a pegar es muy diferente o yo te voy a exigir o yo te voy a o te voy a criticar o vas a ser mi enemigo para siempre es decir yo puedo hablar contigo yo te puedo compartir de lo que encuentro y lo que veo y lo que interpretamos de la escritura de las santas escrituras de lo que queremos acerca de Jesucristo y si tú al final no accedes no quieres creer ya es decir sigamos nuestro camino es decir nosotros no tenemos por qué caer en fanatismos religiosos si somos cristianos y honramos a Jesucristo y debemos de predicar de él yo creo que de esa confusión que hay entre predicar de Cristo y ser fanatismo religioso es la confusión que hay aquí porque una vez más yo no soy el que te voy a convencer y si una persona un cristiano no entiende eso va a tratar de ser Dios sobre la vida de las personas cuando solo hay un Dios no yo que Dios único y verdadero entonces pero si es importante aclarar la Biblia si exige ser la verdad absoluta el Evangelio es verdad absoluta Jesús para nosotros es verdad absoluta por lo tanto va a haber un poco de polarización claro que si nos apartamos de otras religiones de lo que piensan sin embargo eso no significa que vamos a atacarlos que vamos a ser enemigos que vamos a ser terrorismo en contra de ellos pero bueno a la religión en diversas en diversas digamos puntos de la historia de la humanidad se le señala de ser la causante de guerras si claro es válido que alguien mate a otra persona porque considera que lo está haciendo en nombre de Dios eso no lo encuentras en la Biblia eso no es cristianismo así es tú analízalo no hay un solo mandamiento que diga mata a aquel que piensa diferente de ti o mata a aquel que no quiera creer no hay un mandamiento como tal obviamente y si nos vamos también a la historia ha matado más el comunismo que el cristianismo y ha matado más las ideologías políticas que las religiosas eso también hay que aclararlo sin embargo esto viene de malas interpretaciones es un problema de exéges es un problema de hermenéutica de muy mala interpretación de ciertos textos por sobre todo en el Antiguo Testamento donde encontramos nosotros muchos juicios de Dios pero no así que significa que nosotros como hombres podemos hacer lo mismo a criterio o a discreción personal ahora en el nombre del cristianismo o de Cristo se han hecho atrocidades las cuatro cruzadas a Jerusalén donde se recupera la tierra santa se pierde se vuelve a recuperar y después se pierde esas cuatro cruzadas fueron nefastas créame ofenden a cualquier persona y del otro lado usted ve un hombre sabio como Saladín el magnífico un islamista culto preparado estratega y de repente uno dice bueno ¿por qué en el nombre de Cristo se hacen tantas crueldades? creo que depende del guía o mentor espiritual no solo en el cristianismo sino que en otras religiones y eso es lo que hace que se vuelva aquella fe secta en muchos sentidos tenemos que tener cuidado sé que muchos no evangélicos le llaman sectas protestantes a los grupos evangélicos ese es un término medio despectivo y refleja un tanto falta de respeto de ignorancia porque realmente la palabra secta está establecida para aquel que sea apartado aquel grupo que sea aislado de la palabra de Dios y de repente comienza a surgir la figura del caudío el líder el paladín y cuando menos si usted analiza la vida de este tipo de casos cuando usted menos cuando usted se da cuenta esta persona que es el centro del grupo o sea el grupo no vive hacia Cristo ni está dirigido por un clérigo sino que él es el centro en sí mismo él es el de todas las fotos él es el de todas las imágenes él es el de todas las decisiones comienza a tomar decisiones equivocadas que incluyen este tipo de cosas como llegar a matar si lo hemos visto no en el salvador gracias a Dios aquí no hemos pasado de algún par de crímenes pasionales en algún momento pero cuando organizadamente se crean grupos paralelos alrededor de la protección o la defensa de su pequeño micropaís es bien peligroso y ahí es donde se revierte el mensaje de Cristo ahora yo si creo que la persona se siente medio mesiánica y eso provoca esto entonces si en el cristianismo existe lastimosamente vámonos a la a la conquista de América en el nombre de Cristo se hicieron matanzas en toda América Latina pregúntele a las etnias de distintas regiones al imperio maya bueno el imperio maya ya había desaparecido prácticamente en esa época no así el azteca no así el inca en el nombre de Cristo se llevó todo el oro en el nombre de Cristo se llevaron todas las cosas y sumieron a a esclavitud y humillación histórica a las naciones del continente pero ese no es el verdadero evangelio y eso es donde cada uno de nosotros debe entender que no porque aquellos hicieron una obra mala no porque hay una madre que aborta a un hijo todas las madres son malas porque el mensaje sigue siendo puro el amor de una madre abrazando a su recién nacido sigue siendo la expresión máxima de amor humano no por dos o tres que lo hagan que anden peleando por eso se va a destruir el amor materno así es el cristianismo y así debe verse ahora bien que piensan ustedes cuando se habla de que mucha gente utiliza la religión para enriquecerse usted decía algo lo que decía lo que la crítica que se hace a veces decía ustedes lo hacen por digamos por la colaboración que le dan los feligreses y decía esto desata una serie de críticas sobre las diferentes religiones que piensan ustedes de este punto en específico una vez más eso no es cristianismo eso no es no es ser pastor eso no es la motivación no es el llamamiento es decir cuando la gente habla de eso también hay que aclarar algo las iglesias y la Biblia la Biblia misma nos autoriza y no es que nos autoriza sino que también nos enseña a todos los creyentes que debemos de ofrendar a Dios porque es parte de nuestra adoración a Él eso está desde el Antiguo Testamento y está en el Nuevo Testamento obviamente esa práctica vista desde afuera por aquellos que no son creyentes van a decir te están robando son unos locos etc pero apartando esos comentarios y quedándonos solamente con aquellos casos reales en donde si ha habido un enriquecimiento y se ve una intencionalidad obviamente eso no es cristianismo el llamamiento de un pastor es a pastorear el llamamiento de un pastor obviamente es a cuidar del rebaño de Dios porque ni siquiera es nuestro es de Dios el llamamiento es una vocación por lo tanto nosotros a quien adoramos a través del pastoreo es a Dios es de Dios el que va a determinar que va a dar a cada uno yo conozco pastores piadosos que teniendo muchos son piadosos y que teniendo muy pocos son piadosos y eso lo determina Dios no es no es el ser humano eso es específicamente Dios donde lo coloca cada uno pero si obviamente yo quiero hacer esa aclaración porque obviamente aquellos que no comprenden la fe cristiana no entienden que hay una práctica de adoración a Dios así como cantamos así como debemos de predicar la palabra así como oramos también nosotros damos nuestro cuerpo como ofrenda a Dios en servicio pero también de nuestros bienes para el mismo sostenimiento de la iglesia la Biblia manda a los pastores a que vivan del Evangelio también eso está muy claro en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo lo manda es decir hay muchos versículos el creyente lo conoce y lo sabe pero el que no obviamente viene crítica sin embargo no te voy a negar de que lamentablemente hay casos que se han dado ahora bien quien lo está haciendo ese es el problema nosotros no somos Dios no podemos hacer la función de Dios o la función del Espíritu Santo para señalar este lo está haciendo este no lo está haciendo porque lo que te decía Romanos 14 es decir si esa persona está de pie está firme es íntegro es para su Señor no para mí no delante de mí porque yo no tengo la capacidad de juzgar no tengo la capacidad de ver el corazón de las personas pero Dios sí Juan Carlos mire nada 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 deshonesto dura al menos hablando de religión creo que es cuestión de tiempo observar observar porque debe existir claro casos así alarmantes uno basta meterse a YouTube y uno ve unos casos que uno dice que es locura y ninguno está en El Salvador de esos así vi sin embargo duele duele porque no yo sé que en este legales hay 10 mil iglesias en este país registradas en el ministerio de gobernación en la ley de asociaciones piratas diciéndoles de cariño póngale que hay otras 15 sin embargo observa el país y usted se va a dar cuenta de que no no es que exista ni que sea el gran business así que alguien que se va a meter a pastor probablemente hay algunos dos tres casos que usted en su mente en este momento esté registrando pero a mí me da no sé qué porque le diré algo existen cerca de 10 mil 15 mil iglesias en este país y yo veo pastores peleando la buena batalla veo pastores en la comunidad iberia veo pastores en la Nuevo Israel que estimado perdone se están robando ¿qué? si lo que están dando es palabra lo que están dando es dándole fuerzas a la gente que todos los días dice ya no tengo fuerza están peleando la gran batalla para que el hijo de la señora que está ahí no se haga pandillero y después no destruya más una sociedad entonces si está estigmatizado así veámoslo y por ejemplo yo hasta me río de los chistes de pastores ¿cuáles son los chistes de pastores? y uno medio se ríe pero en el fondo no le voy a contar ninguno hoy pero en el fondo si hay que entender que todo desorden a uno en el instituto le enseñan que faldas fama y fortuna las tres F's es lo peligroso para un individuo que camina en Cristo y que tiene llamamiento que se cuide de eso es catastrófico cuando una persona llamada por Cristo a servirle cae en la red de una de estas tres y lastimosamente eso pasa ahora ¿qué sucede? Dios se encarga Dios se encarga estimado porque mire a Dios no se le puede ver la cara ¿pero es válido que de la religión se hable de política? creo que es bien o se intervenga en política le voy a dar mi punto de vista puede haber diez mil el pastor Javier también podrá tener el suyo a mí me encanta la política desde la perspectiva de conocimiento me gusta en familia esta es avena es el tema uno comienza a platicar del tema pero donde creo que es tremendamente peligroso es que el pastor o el sacerdote se involucre en política electoral eso es otra cosa es decir el pastor Javier Domínguez es candidato a gobernador por el partido póngale el nombre que quiere ahí si yo lo veo peligroso y veo peligroso esos grupos que andan tratando de hacer partidos políticos de evangélicos eso a mí me parece peligroso y nefasto porque ocupan un argumento que hay que reformar hay que transformar pero se puede se puede pedir votos desde un público jamás creo que nos involucramos los pastores en política desde la perspectiva de que tenemos acción social en las congregaciones se congrega gente de todas las ideologías políticas en la de este servidor llega gente de distintas banderas diputados alcaldes etcétera ahora ellos reciben el mensaje ni yo trataría de entender de que cada uno recibe su fe así como el ingeniero probablemente la diputada está sentada ahí la práctica de la fe en Cristo Jesús la tienen que aplicar ya en su trabajo pero ver a un pastor diciendo les pido por favor el voto para fulano eso es bien peligroso eso perdón la palabra es bajero y creo que el cristianismo está en una posición donde puede abrazar proyectos sociales proyectos de desarrollo puede acompañar a nosotros nos invitan la parte clerical por ejemplo mire que va a haber una actividad de inauguración ahí estamos por supuesto que sí pero eso no representa que tengamos una bandera y es hasta complicado porque fíjese que cuando alguien de un partido termina el pastor quiero ver si llega porque vamos a inaugurar la casa y ver si ora nos toca nadie señala al sacerdote cuando lo invitan a bendecir el lugar con el agua bendita lo vende de una perspectiva clerical pero cuando ven al pastor ah no este ya es rojo este ya es es tricolor este es verde amarelo y de repente comienzan a asociarlo a uno y uno está cumpliendo una labor clerical tenemos que cuidar el pastor no debe involucrarse en política partidaria a menos que renuncie a su llamamiento pastoral ahora hay algo interesante aquí Manuel es que sabes que tu pregunta y la respuesta a la misma ya está contemplada en la misma Biblia cuando nosotros vemos el antiguo testamento y vemos la relación que tenía el pueblo de Israel estando bajo la teocracia es decir bajo la ley de Moisés ya Dios habiendo dado la ley cada vez que el pueblo de Israel porque cuando te digo cada vez que fueron bastantes con muchos pueblos Egipto Asiria Babilonia un nuevo babilónico etcétera cada vez que ellos hacían alianzas políticas y ellos promovían dentro de sus concilios religiosos el que el pueblo favoreciera a ciertos sectores políticos Dios se vea a juicio siempre no hay una sola vez que Dios no vea a juicio sobre la nación entera porque sus autoridades religiosas en lugar de representar el señorío de Dios representaban el señorío del hombre cuando un pastor aquí en El Salvador viene y hace ese proselitismo desde el púlpito de cualquier tipo incluyendo pedir votos para mí es un problema de señorío está ni siquiera está mal representando a Jesús no lo está representando está representando un hombre y está ocupando el púlpito para algo que no fue dado está es como presentar lo que dice que tú eres un fuego santo en el altar del señor es decir no es concebible ni siquiera que alguien lo haga aunque sucede en nuestro país lamentablemente eso sucede pero eso obedece es cierto a otros factores sociológicos puede ser desconocimiento de la misma escritura pero también puede ser un corazón o sea una intencionalidad malvada de la persona también pues eso puede existir también sin embargo como te repito la respuesta está en la Biblia no se puede porque tú tienes como pastores nosotros representamos un señorío un solo señor el cual es Jesús y eso es lo que predicamos y eso es lo que debemos nosotros siempre desde el púlpito hacer orientamos al pueblo si hay un problema si nosotros denunciamos cosas debemos de denunciar cosas que se está haciendo mal en el país desde el púlpito si tenemos que denunciarlas de alguna manera denunciarlas no es hablar en contra de la autoridad no denunciar es por ejemplo los temblores hablar de la situación económica hablar de es decir no hablamos del tema sino que lo incorporamos dentro del mensaje cuando predicamos para que las personas sepan qué hacer conforme la escritura ante esas situaciones por ejemplo persecución no se había en primera de Pedro es una carta que fue dada cuando los cristianos estaban siendo perseguidos después de la destrucción del templo en el año 70 ellos están siendo asesinados por sus vecinos y qué dice el apóstol Pedro de qué habla la carta de eso de cómo ellos tienen que reaccionar y cuál es la reacción del creyente le dice ten esperanza aunque te maten tú no mates pero ten esperanza que aunque te maten el cielo está recepado para ti ahora un pastor creo que puede involucrarse a nivel de consejero con personas en autoridad o responsabilidad política le explico por qué porque creo de que el evangélico por tradición ha hecho diaconado con los políticos lo que usted diga señor presidente le sirvo señor presidente reúname 40 pastores ahí están pero no ha hecho obispado y no podemos negar que el tiempo ha cambiado y de repente cuando a uno le buscan o uno quiere o da un consejo es bueno yo no puedo negarle un consejo a una persona que participe en política creo que es una irresponsabilidad pastoral mía en dos ocasiones en momentos de campaña por ejemplo una presidencial y una de alcaldes el candidato ha llegado a la iglesia en una de esas es miembro de la iglesia entonces de repente están todos los flashes pa 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 a donde va a la iglesia es su iglesia en algún momento diputados por supuesto que también es su iglesia llegan poco por supuesto pero llegan y eso es bien delicado saber manejarlo es complicado usted no tiene idea de cómo porque uno dice señor cómo equilibro esto ahora le puedo impedir a un miembro de la iglesia que se involucre en actividad política tampoco porque no vivimos en una teocracia vivimos en una democracia y siento sumamente importante cuando me dicen mire pastor fíjese que me están pidiendo de tal partido que por favor vaya en tal programa o en tal campaña y que le dice Dios es mi pregunta y la respuesta órelo les digo órelo órelo y de repente algunos me dicen fíjese que no hay mucho problema otros me dicen si siento de Dios ok dele su iglesia aquí está yo soy su pastor con mucho gusto pero no jamás no busque como un instrumento para generar votos sino que búsquenos como parte de su grey en donde usted se reúne usted se congrega y estamos para bendecirlo creo que eso es bien importante y quiero recalcar el último punto de esto cuidado con andar participando en grupos políticos para evangélicos eso es bien delicado y es peligroso no es bíblico no es bíblico nuestro rol es otro y y creo que debemos de tener mucha conciencia porque yo esperaría evangélicos en política con una percepción o de derecha o de izquierda o de centro no importa lo que no estoy de acuerdo es que ocupen el estandarte de Jesús y y hagan a un lado todas las ideologías porque usted no puede hacer política bueno hay que leer la república para comenzar o sea creo que hay un montón de políticos en este país que no han leído la república de Platón y es de donde debe de partir la ideología y el pensamiento y la acción de lo que se quiere hacer y entonces cuando me dicen no es que vamos a hacer un movimiento de cristianos yo me echo para atrás porque porque eso no funciona nunca ha funcionado en la historia no va a funcionar ahorita y tenemos casos nefastos en América Latina donde se ha querido movilizar a la masa evangélica pensando que va a votar por un candidato porque es evangélico y a la hora de las horas viene la frustración porque la gente tiene su propia manera de pensar y el hombre las personas o las entidades quedan resentidas con la iglesia y la iglesia simplemente no tiene por qué echarles el brazo en eso hay algo interesante que en la historia acompañando las palabras del pastor Asbun nosotros vemos casos cuando realmente el cristianismo respetándose todo esto que estamos hablando sucede en una nación si realmente funciona y tenemos dos casos muy claros el caso de Calvino de Juan Calvino en Ginebra donde él fue el gobernador Juan Calvino es uno de los grandes reformadores en la fe cristiana él predicaba todos los días impresionante un teólogo que a la edad de 24 o 25 años no solamente era doctor en teología sino que doctor en derecho él gobernó Ginebra fue una época de oro para Ginebra ahora vemos otro caso en los años 1900 Abraham Kuiper en donde el primer ministro holandés teólogo y él tenía otro asesor precisamente hablamos de consejería hablamos de consejo cristiano un asesor que era un filósofo cristiano Dogeberg y también existía un teólogo que lo acompañaba a él que es Spickman ellos tres fueron los que provocaron lo que hoy es Holanda ha sido la época más próspera y más hermosa y es porque obviamente van con los principios de establecer la vida la comunión el respeto la justicia social sin hacer de la política una iglesia ni hacer de la iglesia un partido político ahora bien esto es importante porque si vemos también en la historia bíblica Dios siempre ha ocupado a los creyentes para dar consejos sabios porque la sabiduría proviene de él porque él es la sabiduría entonces ahí no estoy de acuerdo totalmente con el pastor en donde aunque nosotros no somos políticos pero estamos llamados a aconsejar al que es político al que es economista al que es abogado al que está manejando un bus es decir el consejo de Dios es para la humanidad porque él es nuestro creador ahora bien ¿qué le dicen ustedes a las personas que todos le encuentran una explicación en Dios si muere alguien dicen es voluntad de Dios si alguien está enfermo dicen es porque Dios así lo quiere si estamos en una mala condición económica o una mala condición familiar dicen bueno es porque es voluntad de Dios ¿se puede explicar todo de esta forma? sí lo que pasa que es un tema para hacerte bien franco que hasta el día de ahora es un tema de discusión aún en los seminarios bíblicos porque se le nombra así el tema es la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre ¿cómo se entiende eso? ¿cómo se entiende que Dios es soberano? ¿que nada sucede en el mundo sin que él lo diga? ¿pero cómo se une eso con la libertad del hombre? si es que tiene alguna libertad de decisión entonces obviamente nosotros sabemos y voy a hablar de la versión corta porque la versión larga son semanas de discusiones teológicas pero la versión corta es Dios si gobierna o sea yo no podría creer y nadie podría creer en un Dios que no gobierna obviamente por eso es Dios obviamente Dios es parte de su virtud de su gloria de sus atributos soberanía él es soberano él decide qué hacer cuando hacer y cómo hacerlo y resulta que todo lo que Dios hace como él quiere y cuando él quiere y la forma en que me da es bueno es agradable y es perfecto lo dicen romanos ahora bien eso significa que nosotros no tenemos responsabilidad de nuestras decisiones no nosotros si tenemos responsabilidad y todas las cosas que suceden en nuestro país hay consecuencias hay efectos en base a nuestras decisiones tú no vas a crear a tu hijo y tu hijo obviamente va a resultar se va a ver esa falta de crianza sin embargo nosotros conciliamos y hay aspectos ya teológicos que podemos hablar en otra ocasión podemos mencionarlas aquí en donde si entendemos si se puede conciliar cómo es posible que el hombre pueda creer a su hijo o no crearlo pero a la vez saber de que eso también fue voluntad de Dios ahora bien la responsabilidad del hombre siempre existe y recae en nosotros incluso en la maldad misma es importante entender que aún Dios no siendo autor de maldad Dios se sirve de la maldad para lograr sus propios propósitos y eso es importante también entenderlo la Biblia dice que Dios inclina los corazones de los reyes a donde él quiere por ejemplo si él quiere que una nación por juicio de Dios suceda X cosa él va a poner a una persona que gobierne para que suceda esa X cosa sea bueno o sea malo no es porque Dios sea autor de maldad sino que porque él está haciendo su perfecta voluntad entonces si realmente el hombre sigue siendo responsable va a rendir cuenta delante de Dios vete que incluso hay algo muy interesante en Apocalipsis y en el Antiguo Testamento esta frase que cada uno va a pagarle a Dios conforme pero que Dios mira los riñones dice de los hombres y la gente dice porque habla de riñones que acaso Dios taxonomista o lo que sea no lo que pasa es que se está hablando de lo más profundo del ser más allá incluso del corazón es interesante cuando en Apocalipsis menciona los juicios o como Dios va a pagar conforme a las obras él dice que él va a examinar los riñones no solamente el corazón es decir no solamente lo que hiciste sino el por qué lo hiciste entonces al final Dios si ve nuestras obras nuestras motivaciones y somos evaluados también conforme a ello Juan Carlos creo que existe un conflicto incluso en nosotros como pastores cuando de repente tenemos una muerte trágica por ejemplo de una persona y emocionalmente por qué de esa manera por qué un niño por supuesto que es la voluntad de Dios nadie al final muere un segundo antes o un segundo después de lo que está establecido y hay preguntas que no tienen respuesta y si creo que es la voluntad de Dios si creo que en algún momento cada uno de nosotros debe entender que nuestra vivencia y nuestra experiencia personal tenemos que conocer a ese Jesús que nos acompaña en las victorias fíjese que el almirante Nelson decía de la victoria a la iglesia el gran almirante inglés de la derrota a la iglesia imagínate que profundo eso porque sabía que su relación con Dios estaba sobre cualquier acontecimiento humano en su vida ese es el anhelo del ser el poder establecer que su vínculo con Dios es fuerte y todas las circunstancias alrededor le sirven simplemente en su en su vivencia personal pero su cristianismo no está supeditado a tener buenos momentos o distancia en malos momentos que es lo que pasa en el cristiano promedio digamos si está mal entonces se aparta de Dios y bueno si está bien se aparta de Dios y cuando ya está mal entonces vuelve no en todo tiempo alabaría Jehová y la Biblia nos enseña tantos porciones de hombres de Dios que le sucedieron acontecimientos no esperados no estaba en su agenda no estaba en su plan de vida tenían un FODA y les pasó lo contrario cuando usted lo analiza y usted se da cuenta como el Señor les permite a través de ese proceso descubrir más adelante cosas que le son reveladas para cumplir un propósito divino entonces espiritualmente hay que saber digerir los momentos y saber que siempre Dios tiene algo más allá de lo que alcanza nuestros ojos nuestra alma a veces vamos a seguir a nuestra última pausa y regresamos con las conclusiones de la entrevista de hoy continúen con Canal 12 gracias por continuar con nosotros esta mañana en Hechos AM estamos conversando con los pastores Javier Domínguez y con Carlos Asbún y estamos hablando de diferentes aspectos desde la perspectiva de la religión una de las preguntas que surge es que tanto espacio debe ocupar la religión en la vida de un ser humano porque tenemos extremos hay gente que quiere vivir digamos en la iglesia ya sea católica o de cualquier otra denominación y otra gente que va a la iglesia solo cuando ocurren situaciones como lo que hemos tenido esta semana cuando tiembla y cuando vemos una situación de emergencia pero que tanto espacio debemos dedicar al aspecto espiritual en la vida yo particularmente voy a reformular me voy a permitir con tu permiso reformular la pregunta porque la pregunta para mí no sería que tanto sino que la pregunta es porque no es decir la Biblia a nosotros nos enseña y nosotros lo experimentamos a diario nuestra verdadera necesidad de Dios a nosotros ser personas vulnerables bueno los temblores lo demuestran somos tan vulnerables un terremoto puede matar miles de personas en un minuto menos de un minuto somos tan vulnerables que nos podemos ahogar estando bañándonos en una playa tranquila es decir el ser humano es tan vulnerable que necesita de Dios y no solamente eso sino que también somos pecadores que significa que no hay manera que nosotros podamos hacer lo que es bueno y correcto si no es solo con la ayuda de Dios entonces nosotros no es no es no es que que tanto necesitamos sino que es que nosotros no podemos vivir ahora que hay algunas personas que no creyendo eso deciden vivir sin considerar a Dios si claro que existe incluso el mismo ateísmo en la Biblia se menciona que es una necedad porque el ateísmo te exige negar a Dios no es que no creas al final no creas porque lo niegas entonces hay un aspecto religioso en el ser humano todos los seres humanos somos religiosos de alguna manera todos y por lo tanto nosotros buscamos estas deidades o buscamos metafísicas o experiencias metafísicas etc sin embargo nosotros como creyentes nosotros necesitamos a Dios por cuanto somos pecadores necesitamos a Dios por cuanto somos criaturas no somos creadores somos criaturas somos seres creados por lo tanto es una necesidad constante todos los días Juan Carlos creo que somos alma cuerpo y espíritu no creo eso establece la palabra de repente encontramos que el ser humano pretende vivir supliendo las necesidades del cuerpo para darte un ejemplo la del alma pero la del espíritu como no son tocables medibles manejables entonces no las no las interpreta pero ahí es donde vienen los grandes vacíos existenciales del individuo y me preocupa honestamente y es un buenísimo comentario el tuyo y la reformulación de la pregunta de Javier igual porque veo que el individuo vive distante a Dios ¿por qué vive distante a Dios? suficiente se habla de los referentes de los que son los sacerdotes y los pastores o sea no es por eso porque ya nadie va a ir a dar cuentas y va a decir es que porque el pastor o el padre tal fue así entonces yo decidí no hombre eso no camina dos porque no no le agradan las cosas espirituales puede dar un punto creo que al final todas son excusas o argumentos no son válidos porque sos alma cuerpo y espíritu y no puedes negar esa identidad y tendrías que preguntarle a Dios independientemente de tu afiliación cristiana cuál es la manera de llenarlo me decía alguien mire pastor y es necesario ir a una iglesia para llenar el espíritu hablando de este tema porque Dios está en todos lados por supuesto que sí la palabra lo establece no dejando de congregarnos es más todo el nuevo testamento dice que son epístola del apóstol Pablo a los Corintios epístola del apóstol Pablo a los y ahí va uno y qué son esos grupos iglesias un grupo en común un grupo colectivo que se sentaba a escuchar la lectura de la carta que enviaban los apóstoles entonces yo creo que sí es necesario y en algún momento necesitas la misma determinación para salir adelante para levantarte para ir a trabajar necesitas la misma determinación ¿para qué? para poder buscar de Dios en una semana como esta qué importante es la reflexión de la Biblia qué importante es que aunque no hayas nunca quizá leído la Biblia busques una y veas desde la porción donde muere Lázaro en los cuatro evangelios hasta la resurrección de Cristo la palabra de Dios nos habla y es necesario entonces decir uno por decisión propia voy a buscar de Dios en todo tiempo voy a tratar de no apartarme y créeme eso enriquece al individuo usted planteó la religión como un término la religión es un medio nada más pero al final lo más profundo es la relación en la medida que el hombre tiene relación con Cristo creo que en esa medida va a entender un montón de cosas que no entiende clama a mí yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces dice Jeremías 33 3 qué importante es poder clamar a Dios y otra versión dice te mostraré cosas grandes y maravillosas que tú no conoces entonces sí creo que no solo es importante es necesario hacerlo en esos días se habla mucho de expiación de pecados y vemos gente que se autoflagela vemos gente que se impone penitencias porque consideran que esto les permite digamos liberar un tanto la carga que cargan sobre sus hombros pero es válido eso que piensan ustedes Javier no realmente una vez más es un problema de desconocimiento bíblico la expiación es un término que significa que Dios a través de la sangre voy a referirme al antiguo testamento a través de la sangre de las ofrendas que la ley exigía ser presentadas cubrían el pecado la palabra expresión es cubrir es decir que Dios no ve tu pecado sino que lo que ve es la sangre de aquel que por cuanto la paga del pecado es muerte murió en lugar tuyo es decir el sustituto muere y con su sangre es derramado sobre el altar o sobre el propiciatorio y obviamente ahí Dios ya no ve el pecado del pueblo sino lo que está viendo es la sangre del sustituto entonces en Semana Santa y creo que es obviamente una época muy dada para explicar esto y que buena tu pregunta la vida nos enseña a nosotros que todos hemos pecado ante Dios tú y yo somos pecadores todos nosotros todos somos pecadores y nacemos muertos espiritualmente que significa separados de Dios no hay quien entienda dice Romanos no hay quien busque a Dios ni siquiera hay uno que haga lo bueno dice entonces por más acciones que nosotros hagamos si tenemos una mente llena de tinieblas son tenebrecidas no hay algo que podamos hacer nosotros delante de Dios que nos hagan merecedores de salvación Dios ha propuesto y Dios estableció que el único mediador entre Dios y los hombres el único sacrificio que Dios acepta el único cordero de Dios que quita el pecado del mundo que lo expía es Jesucristo entonces por más que uno se flagele por más que uno haga penitencia por más que uno vaya hincado a un lugar eso no te quita el pecado porque tu ofensa fue contra un Dios santo contra un Dios que es totalmente la palabra santo es separado de nosotros por lo tanto él nos ha dado una forma específicamente para adorarlo y para perdón de pecado ahora porque la expresión de Jesús es necesaria porque obviamente él derramó su sangre él fue es la misma figura del antiguo testamento él derramó su sangre en la cruz del calvario por lo tanto en su vida perfecta no sea aplicada a nosotros no sea imputada como también la justicia lograda en la cruz es decir no solamente nuestros pecados fueron perdonados sino que a nosotros se nos dio una vida nueva se nos dio se nos ha declarado que somos justos es decir no culpables de pecado no es que seamos inocentes nosotros no somos inocentes sino que en Cristo ya no somos culpables de pecado todo eso es parte de la obra de Cristo en la cruz y precisamente eso no hay nada que yo pueda hacer por más que yo me golpee lo que estoy haciendo es dañando mi cuerpo nada más pero Dios ya ofreció un sacrificio y ese sacrificio fue una vez y para siempre y su nombre es Jesucristo Juan Carlos creo que el ser humano en su naturaleza busca purificarse digamos así sin embargo el tratar de imitar en mi cuerpo la pasión de Cristo a través de la flagelación y de todo me parece me parece totalmente inapropiado le soy bien honesto lo respeto pero yo digo en mi corazón no no es congruente si realmente yo no tengo una relación con el Señor todos hacemos algún tipo de penitencia en la vida desde la perspectiva evangélica para acercarnos a Dios por ejemplo hay gente que dice voy a hacer ayunos de 5 días de 20 días tiene una connotación aparentemente diferente pero al final tiene que ver con lo mismo con sacrificar el cuerpo pero 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 el Señor establece y muchas veces condena los actos públicos diciendo no no es de esa manera creo que el individuo tiene que buscarme en espíritu y en verdad dice el texto que el Padre anda en busca de adoradores que le adoren en espíritu y en verdad si si alguien por tradición lo hace pues honestamente no me quiero meter a contender con religiones en esta en este en este noticiero en esta entrevista perdón pero pero si creo que me interesaría más que la persona dijera no lo quiero hacer para agradar a Dios porque no se agrada a Dios de esa manera se agrada a Dios viviendo correctamente y teniéndolo en su corazón y recibiéndolo como su único y suficiente salvador personal bueno le queremos agradecer tanto a Javier Domínguez como a Juan Carlos que nos hayan acompañado gracias por estar con nosotros en esta mañana Juan Carlos muchas gracias a ustedes gracias porque es hermoso un país donde en esta época a nivel nacional se le permite a a pastores poder dar su punto de vista alrededor del quehacer nacional que Dios les bendiga y recuerden que la Semana Santa es un tiempo de descanso por supuesto de reflexión y le invito a que lo hagan y en familia es mucho mejor de verdad es un tiempo para que esté con los suyos y gracias a Canal 12 por este tiempo tan especial y a ti Javier si no muchas gracias la verdad que felicito Canal 12 por esta participación que nos han hecho realmente en un país con muchos problemas y muchas convulsiones el hablar de la esperanza en la cual nosotros creemos es valioso nada más pues decirle a todos los televidentes que disfruten estos días pero también me uno a las palabras del Pastor Asbung es un tiempo totalmente de reflexión reflexionar no solamente en lo que podemos hacer en el futuro sino que también en lo que ha pasado en lo que somos en nuestra necesidad de Dios en nuestra necesidad de un Salvador cuyo nombre es Jesús así que invitarlos a que durante estos días asistan a la iglesia con esa actitud de adoración y de reflexión para creer aquello que la Biblia nos enseña a nosotros bueno así cerramos nosotros el espacio de la entrevista correspondiente a este día jueves les invitamos a que sigan con Canal 12 porque tenemos más información que comentarles en la segunda parte de Noticiero Hechos ya regresamos estamos muy pendientes Manuel del desarrollo de esta entrevista interesante la perspectiva de los líderes de diferentes admiraciones de la iglesia para pues en el tema de la semana santa como ellos viven que opinan sobre ciertas prácticas en esta religión en la religión católica y como ellos lo ven de esta manera definitivamente que hablar de religión es apasionante y por cierto les queremos comentar que mañana vamos a tener como invitado al obispo auxiliar de San Salvador Monseñor Gregorio Rosa Chávez así que les invitamos a que estén pendientes también mañana viernes del espacio de la entrevista estamos muy acorde a la época realmente y que es bien interesante conocer esos puntos de vista también y todo lo que ellos vienen a comentarnos sobre todo como ya lo decía en esta fecha que suele ser muy interesante bueno y tenemos más información para ustedes en esta mañana de día jueves vamos a ir con el periodista Julio Guevara quien está listo con su reporte adelante Julio hola compañeros informarles que nos movemos carretera al puerto de la libertad donde a esta hora de la mañana se registra un accidente de tránsito acabamos siguiendo unas ambulancias de comando de salvamento específicamente que se dirigen a cubrir la emergencia no tendremos más datos de personas lesionadas pero si hemos visto patrullas de la policía nacional civil y ambulancias de diversas instituciones de socorro a toda prisa para llegar al lugar del pecho estaremos ampliando información en unos minutos cuando lleguemos al lugar bueno gracias a Julio Guevara vamos a estar pendientes de esta información que se está generando en la zona del puerto de la libertad como siempre para las personas que tienen planeado salir de vacaciones salir de sus casas hacia algún centro turístico a que manejen con la debida precaución De hecho ahora sí muchas personas ya se encuentran de vacaciones y ya han dejado para este día asistir a las playas de nuestro país para quienes van a las playas de la libertad también vemos que puede ser que sea complicada la situación nos quedamos pendientes para estar compartiendo con ustedes si es buena idea transitar también por esta vía en este momento o si lo mejor es esperar también a que baje el tráfico en el caso que este percance esté afectando también todo esto Bueno también le queremos comentar que en esta temporada los trabajos en la carretera a los chorros fueron paralizados debido al incremento del flujo vehicular en esa zona la obra presenta un avance del 14% estamos hablando de la ampliación de la carretera al puerto de la libertad veamos a continuación el detalle de esta información Tal y como se había anunciado los trabajos de ampliación en la carretera al puerto de la libertad fueron suspendidos durante la vacación para agilizar el tránsito los días jueves viernes sábado y domingo periodo en el cual los gestores de tránsito también brindarán sus servicios entre los planes se encuentra la habilitación de cuatro carriles dos por cada sentido el proyecto cuenta con un avance del 14% se busca ampliar a seis carriles 1.9 kilómetros a la fecha se ha trabajado en la sustitución de tuberías de aguas lluvias agua potable y la construcción de mil metros lineales de muros de protección con imágenes de Israel Cortés este es un informe de Marcela Rivera bueno estamos pendientes de esta información también recuerde que los trabajos hacia la carretera los trabajos que se están desarrollando en la presión de la carretera al puerto de la libertad se encuentran suspendidos se está digamos trabajando con un dispositivo de gestores a fin de que el tráfico pues no se complique en ese sector pero también les queremos comentar que cuatro personas lesionadas dejó un ataque a un taxi que circulaba sobre la calle 5 de noviembre y la avenida Juan Bertis en el límite de San Salvador y Ciudad Delgado el ataque fue perpetrado por dos sujetos a bordo de una motocicleta quienes no fueron capturados vamos a continuación con los detalles mientras circulaba con tres pasajeros sobre la calle 5 de noviembre y la avenida Juan Verdi un taxi fue atacado con armas de fuego cuando este hacía el alto es un seguimiento que le estaban dando al taxi desde allá de la zona de San Salvador y de ahí le pican a hacer los disparos porque ahí están los piden tras ser atacado el conductor del taxi perdió el control de la unidad e impactó contra un muro el ataque fue ejecutado por dos sujetos que se conducían en una moto quienes escaparon por una calle aledaña los proyectiles ingresan en la en la ventanilla pues atrás del copiloto no precisamente era para para el conductor por supuesto que si usted quiere detener un carro le dispara al conductor como resultado de este ataque cuatro personas resultaron lesionadas entre ellos un hombre mayor a los 50 años que era el conductor del taxi los tres primeros están estables pero el conductor del vehículo si tiene un pronóstico reservado porque lleva las lesiones al nivel del cráneo son jóvenes y uno es ya mayor de 50 años el conductor del taxi las autoridades no tienen aún una hipótesis del porqué el ataque y para quién iba dirigido además no lograron capturar a los hechores sin embargo se espera sean localizados con la ayuda de las cámaras que hay en la zona con imágenes de José Delgado este es un reporte de Víctor Mengíbar bueno y más que tienen que ver con seguridad fue presentado por la policía nacional civil un sujeto considerado peligroso delincuente que operaba en Guatemala y El Salvador según las autoridades era uno de los prófugos de la operación jaque vamos a continuación a conocer de quién se trata esposado y rodeado de un amplio dispositivo policial así regresó a El Salvador Pedro Rivas Celaya tras ser capturado en Guatemala según las autoridades se trata de un peligroso delincuente cabecilla de un grupo delincuencial que en tierra chapina buscó esconderse de la justicia salvadoreña la estructura de la Mara Salvatrucha es una estructura regional donde esta persona pues a finales del 2015 según la información él había migrado hacia el país de Guatemala donde hay presencia territorial de la MS aquí en El Salvador es un cabecilla de la rancha de libertad que tiene mando y un poder de decisión a nivel nacional en el mundo criminal todos lo conocen como Snyder chino o Pedro en El Salvador era buscado por homicidio agravado y organizaciones terroristas delitos que lo llevaron a encabezar la lista de los 100 más buscados pero eso no es todo sobre él pesaba una orden de captura por el caso Jaque la operación que en julio del año pasado desarticuló a la estructura llamada la federación cerebro financiero de un grupo delincuencial pero que así en Guatemala el sniper según la información de nuestro país vecino pues se encontraba pues en la compra y tres ciegos de armas de fuego para ser enviadas para El Salvador y el señalado que dice al respecto a veces mentirón lo único que acepta es que pertenece a un grupo delincuencial y agrega que en ningún momento huyó del país por las órdenes de captura que literalmente lo perseguía acuérdese de que ahí más que todo lo que tienen que hacer es presentar las pruebas de las cosas pruebas fundamentales porque una cosa es que digan esto y esto y lo otro cuando las cosas no son así en realidad la policía guatemalteca informó que Rivas Zelaya fue capturado en una zona residencial exclusiva de San José Pinula donde vivía rodeado de lujos pero él lo niega son condominios acuérdese que los condominios son baratos pues allá según las investigaciones este hombre ordenaba delitos en Guatemala y El Salvador no se descarta además que tenga nexos o cárteles mexicanos con imágenes de Juan Castellanos informó Julio Guevara Bueno y en otra información en el juzgado segundo de paz de Jiquilisco en el departamento de Usulután se realizó la audiencia inicial en contra de la madre de los dos niños de dos y tres años quienes murieron calcinados al interior de su vivienda el reporte gracias a nuestro canal aliado TVO Acompañada únicamente por los agentes que la custodiaban fue como ingresó al juzgado segundo de paz de Jiquilisco en Usulután Verónica Lisset Jiménez madre de los menores que murieron calcinados en el interior de una vivienda en San Marcos Lempa el abogado defensor espera que la mujer sea absuelta de los cargos en este caso pues a criterio de la defensa si es un delito según lo establece la ley pero esto no es una tragedia que ha sucedido digamos en perjuicio de ella misma en estos casos creo que Verónica Lisset Jiménez que es la madre de los niños no tiene ni la menor intención de causarle un daño a sus propios hijos hay una audiencia por homicidio culposo y abandono y desamparo en contra de los menores que fallecieron aunque la defensa reconoce el error que cometió la joven madre al dejar solos a los menores el abogado dice que la mujer no ha atentado de forma intencional contra los menores sigue el hecho como defensa también va a solicitar que también se investigue pues la inocencia de Verónica en este caso que en ningún momento Verónica ha tenido la mínima participación en este hecho el error de ella fue ir a llevar el teléfono a su esposo que es el mismo padre de los niños y sucedió el percance esto es una tragedia es una tragedia que estamos inmersos cualquier persona que reside en un hogar de ser encontrada culpable la madre de los pequeños fallecidos deberá permanecer varios años tras las rejas pues se le acusa de dos delitos en este caso como está por homicidio culposo la pena anda entre dos a cuatro años y el abandono y el desamparo anda de uno a tres años pero aquí quien determina la libertad en este caso de Verónica es el juez el que la va a determinar nosotros como yo como defensor lo que haría es demostrar que Verónica es inocente de este hecho en esta audiencia se determinará si la acusada permanecerá detenida mientras se desarrolla el proceso en su contra o es dejada en libertad Yesmi Velásquez TVO Noticias y otra información la Policía Nacional Civil recomiendo en un mercado de San Salvador 16 aves que estaban en cautiverio en el edificio número 8 del mercado central quienes las comercializaban intentaron ocultarlas de las autoridades pues por el delito de depredación de fauna podrían enfrentar de dos a cuatro años de prisión se solicitó el ingreso previo de las personas que tienen esos negocios y al inspeccionarse pues fueron encontrados también se podría hacer mención de que tratan de ocultarlos con la idea de que las autoridades no se los puedan encontrar pero de alguna forma el escándalo que estas especies hacen pues logra que se pueda dar con ellos podríamos hablar de red ya que también viene otro tipo además de citáceos viene otro tipo de especies de fauna de otro país como Guatemala Honduras bueno estábamos pendientes de un accidente de tránsito en la zona del puerto de la libertad hacia donde se dirigía el periodista Julio Guevara pues ya nos tiene listo el reporte Julio vamos contigo que datos has logrado recopilar hola compañeros información en desarrollo estamos carretera al puerto de la libertad donde se realiza un gran en este momento ustedes escuchan las ambulancias de las instituciones de socorro que llegan al lugar para atender a los lesionados este no es un simonacro no se confunda es un accidente que ha ocurrido acá carretera al puerto de la libertad vemos en este momento acá uno de los socorristas atendiendo a una persona lesionada llegan en este momento personeros de la Cruz Roja Salvador también en Cruz Verde quienes van a trasladar a las víctimas a diferentes hospitales no tenemos claro el número de personas lesionadas es un vehículo que transportaba bebidas bebidas alcohólicas no se sabe en realidad qué pasó porque esto ha ocurrido en este momento no tenemos versión preliminar del hecho jefe no tiene datos todavía de este accidente no este al parecer se le atravesó personas lesionadas en total siete 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 personas lesionadas nos dice la gente la policía nacional civil eso está ocurriendo todavía las personas son atendidas vamos a dejar con un poco de ambiente de lo que se vive acá de cómo están atendiendo la emergencia ¿qué lesiones presentan? bueno pues son unos polis amortizados de vuelta en el carrito ese que tenemos ahí enfrente ese es lo que está tranquilo hijo tranquilo 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 siempre la misma maña hijo ¿cuántos han atendido ustedes? bueno ahorita estamos atendiendo dos que tenemos ahí en la unidad y estamos atendiendo las unidades de Cruz Verde en el lugar del accidente la policía perdió el control el compañero del vehículo y perdió el control y dio vuelta en la zona de aquí al hospital San Rafael o al seguro ya vamos a ver ahí esa es una de las personas más lesionadas esa es una de las primeras lesionadas que tenemos tenemos golpes leves en las otras unidades aquí en Protección Civil tenemos unos también perfectos muchas gracias estamos viendo aquí incluso algún roce de palabras entre los 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 las personas de las instituciones de socorro para atender la emergencia señorita ¿qué fue lo que pasó en el accidente? cuéntenme es que un carro se metió un buce venía haciendo unas maniobras y nosotros por hacernos a un lado nos dio vuelta ¿para dónde se trasladaban ustedes? para el puerto de la libertad ¿llevaban venta o algo ustedes? porque hay muchas bebidas alcohólicas no sí para allá ¿ustedes no habían ingerido nadie? nadie entonces un vehículo se les atravesó sí bueno eran palabras de una de las personas de las lesionadas ella narra lo que atravesó mantiene la versión del policía que lo que ocurrió fue que un autobús se les atravesó en el camino ellos iban rumbo al puerto de la libertad acá vemos también a una señorita una niña que están atendiendo los miembros de Cruz Roja salvadoreña vamos a conocer ustedes como Cruz Roja ¿cuántos han atendido? en el momento dos personas se han atendido por personal de Cruz Roja en este momento están siendo estabilizadas por socorristas ¿hay niños entre ellas? hay niños precisamente la menorcita que vemos acá es es fractura la que lleva la niña ahí hay descartar a descartar una fractura la altura del miembro superior derecho ok compañeros es lo que está ocurriendo carretera la libertad por el momento hay tráfico obviamente por lo que está ocurriendo vamos a estar pendiente acá las instituciones de socorro continúan saliendo los guardan rumbo a los hospitales con los desordenadores les repito según lo que ha ocurrido un autobús se le atravesó en el camino a un pícap rumbo al puerto de la libertad el conductor del pícap pierde el control y volcó prácticamente acá hubo personas acercadas sin embargo las autoridades de socorro han atendido rápidamente acá vemos a las personas algunas en shot nerviosa por la situación ocurrido en el pardo las instituciones de socorro continúan trabajando en la atención médica acá vemos a otro de los lesionados vemos prácticamente en todas las ambulancias hemos visto personas lesionadas compañeros vamos a tratar de platicar acá ¿cuántas personas lesionadas llevan usted por el momento? por el momento ahorita nosotros llevamos 5 personas lesionadas como Cruz Verde como Cruz Verde este de estar compañeros que acá las instituciones de socorro se han dividido el trabajo no podemos dar un dato específico Cruz Verde dice 5 Cruz Roja lleva otros lesionados las lesiones son graves como estamos observando vamos a estar pendientes de la información ampliaremos en otro momento compañeros efectivamente Julio información que se genera en la zona del puerto de la libertad donde bueno ese vehículo volcó luego de este incidente que relatan las personas que iban a bordo de este vehículo con un bus así es que bueno bueno ahí tenemos la información que está siendo recopilada por Julio Guevara sobre este accidente de tránsito en la zona del puerto de la libertad teníamos incluso varias personas lesionadas que están siendo atendidas por los organismos de socorro las están estabilizando para proceder a trasladarlas a un centro asistencial esto ha ocurrido hace solo unos minutos pues teníamos el primer reporte de Julio Guevara que iba dirigiéndose hacia la zona del puerto luego de que se anunció que había una emergencia llega y lo que encuentra es efectivamente un vehículo volcado y la familia me imagino que iban a disfrutar desde el periodo vacacional y pues su situación termina en una en una tragedia Lorena sí según los organismos de socorro y son cifras que todavía no son oficiales pero ellos estaban manejando el número de siete personas lesionadas que como ustedes observaron estaban siendo atendidas por diferentes organismos de socorro quienes prontamente les dieron esa atención tan importante la atención primaria para poderlos trasladar a un hospital en este caso estaba mencionando el hospital San Rafael de igual manera el seguro social compartimos con ustedes teléfonos de emergencia para que ustedes estén pendientes ante cualquier emergencia recuerde que puede llamar a la policía nacional civil a través del 911 y de igual manera Cruz Roja al 2239 4930 también puede comunicarse con el cuerpo de bomberos en caso de incendio al 913 y a protección civil al 2201 2424 estos son números que usted debe tener a la mano que tiene que tener a la hora de que va a salir de paso porque no sabemos que se puede encontrar en una situación como la que se encuentra esta familia allá en la zona del puerto de la libertad a raíz de este accidente vehicular una información que está ocurriendo en estos momentos imágenes que ustedes tenían en directo a través de esta transmisión de Hechos AM pero vamos a pasar con Linda Cruz que nos tiene más información en esta mañana así es compañeros y ahora vamos a cambiar un poco de tema vamos a conocer qué nos espera en el clima este día miren muy importante porque ahorita veíamos este accidente y sabemos que muchas veces el clima diferentes lluvias también puede ser el causante de carreteras lisas y demás incidentes así que hay que estar pendiente de eso y hablando de eso ya les voy a comentar que existe probabilidad pero les adelanto con que se presentará el cielo de poco a medio nublado o principalmente en horas de la tarde en la parte noroccidental y en las zonas montañosas del país hay probabilidad que se genere lluvias de baja intensidad tendremos vientos que rondarán entre los 10 hasta los 20 kilómetros por hora y un ambiente muy cálido durante el día y ya relativamente fresco en horas de la madrugada justo vamos a revisar también las temperaturas cómo se van a comportar este día revisamos en la zona central temperaturas máximas de 35 grados centígrados mínimas de 19 grados centígrados nos vamos por supuesto también hasta el occidente donde se reportarán temperaturas máximas cerca de los 34 grados centígrados y mínimas cerca también de los 19 muy similares las temperaturas en estas dos zonas donde se van a cambiar por supuesto con temperaturas mucho más altas eso es en la zona oriental máximas de 39 grados centígrados y mínimas de 25 así que pendientes recuerde estarse hidratando también que el agua no falte en los elementos que usted prepare también a donde usted desea ir a vacacionar así que pendientes del clima para los planes que usted ya tiene para este fin de semana y lo que resta por supuesto de este periodo vacacional luego de esta información del clima hacemos una pausa pero quédese con nosotros que hay más aquí en Noticiero X Bueno son ya las 8 de la mañana con 12 minutos 8 de la mañana con 12 minutos usted se informa con Hechos AM le estamos dando seguimiento a la información que se generó en la colonia Brisa de San Francisco recordemos que ahí hubo problemas luego del sismo que sacudió el territorio nacional el día lunes y ahí se dañó una bóveda y los habitantes pues han tenido ciertos problemas pero para conocer qué es lo que está ocurriendo en esa colonia vamos a ir con el periodista Raúl Hernández Raúl te escuchamos Así es muy buenos días Manuel ya nos encontramos en la residencial Brisa de San Francisco en San Salvador les vamos a mostrar cuál es el panorama en esta residencial lo que vemos en este momento es una cárcava generada en el año 2016 conversamos con algunos de los vecinos que residen en esta colonia y nos informaban que esta cárcava se generó en el año 2016 también en este lugar hay otra cárcava de mayor magnitud mucho más grande que se generó en el año 2014 qué es lo que ocurre en esta colonia y qué es lo que nos han manifestado los vecinos bueno que la calle principal está construida donde nos encontramos nosotros en este momento esta calle principal está construida en una bóveda y que se diseñó de una manera inadecuada y tiene defectos en su construcción acá en este lugar residen 184 familias se nos informaba por parte de las mismas residentes que se encuentran en este lugar en este momento también hay alrededor de unas 14 a 17 familias que han tenido que abandonar sus viviendas debido a estos enormes orificios o cárcavas que se han generado en esta residencia por ejemplo la casa que vemos en este momento en nuestras imágenes es una de las últimas viviendas que fue deshabitada y está exactamente enfrente de una de las cárcavas generadas en los últimos años y decían los residentes de acá de este lugar que este día incluso acudirán ellos a la Fiscalía General de la República a poner un aviso en este caso sería en contra del banco sería en contra del banco y también en contra de la empresa constructora porque de acuerdo a lo que han manifestado ellos han sido estafados o se les engañó al momento de que ellos compraron acá las viviendas para poder hacerse acreedores con nosotros se encuentra Luis Lainez que es el presidente acá de este lugar de esta colonia Luis bienvenido a Noticiero Hechos infórmenos es grande la problemática que ustedes tienen claro efectivamente la problemática es grande debido a que la bóveda es todo el acceso principal a todas las sendas es decir en este momento pues ha colapsado en la senda 11 o 10 perdón y ha colapsado aquí parte en la senda 8 pero el peligro es inminente es latente en todas las sendas verdad porque sobre la misma bóveda se construyó la calle de acceso y es la que habilita la entrada a las diferentes sendas ustedes descubrirán este día la fiscalía para poner un aviso nos informaba correcto el día de hoy nos dirigimos hacia la fiscalía para poner un aviso sobre verdad los responsables de esta situación verdad debido a que pues consideramos que desde un inicio hubo fraude en la venta de las viviendas verdad porque no se quiso se omitió el hecho de que existía verdad este problema desde el año 2000 Luis también ayer el ministro de obras públicas decía que ya hay una especie de acuerdo que se van a hacer 445 mil dólares como reciben ustedes esa noticia pues bueno eso es muy gratificante verdad porque ayuda a paliar un poco la situación definitivamente no es la solución completa ya que es la solución completa de reparar toda la bóveda que ya se inspeccionó y está sensiblemente dañada verdad pues esperamos de que de que se dé pronto verdad las obras de mitigación y que podamos también los vecinos aquí tener un poco más de paz ahora el peligro sigue siendo inminente de momento continúa restringido irregular el paso como han hecho ustedes con los últimos sismos el enjambre incluso hubo un sismo de 5.1 grados correcto lo que se hizo fue inhabilitar el acceso a todas las sendas verdad la 8 la 9 la 10 y la 11 para no poder no ejercer más peso sobre las viviendas sobre la calle perdón pero en sí verdad se trasladó el peso hacia las partes que ahorita no han sido afectadas lo cual también corría un peligro verdad la alcaldía nos apoyó en habilitar una cancha de fútbol en la chapupo para poder liberar peso sobre la misma calle y le ofreció un servicio de transporte a los vecinos para que pudieran acá trasladarse gracias Luis así la información que se genera a esta hora de la mañana para los amigos televidentes de noticiero hechos desde brisas de san francisco así el panorama que se tiene con estas cárcavas que se han generado regreso con ustedes bueno no hay duda Raúl que esta información va a continuar dando de que hablar porque es un problema serio el que se ha presentado para la familia que residen ahí en brisas de san francisco un problema que como ya lo han dicho las mismas autoridades es una situación que ha vuelto a surgir a raíz de lo que ha estado pasando en el país así es incluso ya manifestaban ellos que van para la fiscalía en unos minutos a poner un aviso en este caso sería en contra del banco y también posiblemente en contra de la empresa constructora porque de acuerdo a lo que han manifestado los residentes de acá de este lugar fueron estafados se les engañó según lo que han manifestado y no se les informó de que la cárcava o la bóveda estaba construida sobre la calle principal de esta colonia bueno Raúl vamos a estarle dando seguimiento a esta información para conocer si llegan a una solución los residentes de ahí de brisas de san francisco así es en esos momentos también pasamos con nuestra compañera Marcela Rivera ya se encuentra en las cercanías de la carretera troncal del norte te escuchamos Marcela Marcela buenos días más adelante nos conectamos entonces con Marcela parece que tenemos problemas de conexión con el audio así es bueno también estamos dándole seguimiento a la información que se ha generado en la zona del puerto de la libertad ya les presentamos las imágenes de este accidente que ha ocurrido donde un vehículo volcó son alrededor de siete personas las que han sufrido lesiones de diferente tipo de acuerdo a las presiones que estaban manejando los diferentes organismos de socorro que están prestandoles atención veíamos en las imágenes que nos enviaba Julio Guevara elementos de Cruz Roja salvadoreña de Comandos de Salvamento de Cruz Verde y hasta un cuerpo de camilleros que estaban ahí atendiendo a las personas que resultaron heridas personas que viajaban hacia el puerto de la libertad cuando un bus dicen ellos les sacó del camino y les obligó a que el vehículo volcara una situación emergente y es por eso que le recordamos a usted que está en casa y tal vez está planeando salir hacia algún lugar turístico a que maneje con mucha precaución y lo que tú decías Lorena más temprano hay que revisar el automóvil para evitar bueno situaciones que puedan terminar a la larga en un accidente si cualquier desperfecto y cualquier desperfecto y otro elemento muy importante a tomar en cuenta es que si usted presencia o es testigo de un accidente de tránsito tenga a la mano también los números de emergencia y sobre todo evite involucrarse en este tipo de accidentes en el sentido de aunque nosotros queramos ayudar a las personas involucradas en el accidente lo mejor es esperar a que lleguen los cuerpos de socorro para que ellos los atiendan de lo contrario podríamos causarles un mayor daño a las personas afectadas hay que aprovechar que en las vacaciones pasarla bien y evitar ese tipo de percances hay que ser bien responsables y conscientes a la hora de conducir en vehículos porque sabemos que esto requiere por supuesto muchas reglas que hay que seguir y muchas cosas que hay que hacer para que realmente todo salga de la mejor manera pero bueno en este momento también nos vamos a empezar con Henry Urdina quien se encuentra en la frontera a la echadura así que Henry te saludamos buenos días ¿Qué tal compañeros de Noticiero Hechos ¿Cómo están? Pues bueno ahorita me encuentro en la echadura como ya viendo decían y pues déjenme comentarles cómo está el ambiente en este momento hay largas filas de personas acá las pueden ver tuve la oportunidad de hablar con personal de la aduana y dicen que están funcionando con normalidad hay cuatro ventanillas cuatro para los que están saliendo de El Salvador y cuatro para los que están entrando desde Guatemala así que acá los pueden ver hay muchas excursiones muchas personas están saliendo también en sus propios carros lo que sí he podido observar que hay algunas personas que están teniendo problemas con los documentos que traen ya que no los traen verificados no hicieron el prechequeo a la hora de allá en inmigración a la hora de salir y se han venido a dar cuenta hasta la frontera que no tienen sus documentos en regla por lo tanto han tenido que regresar a El Salvador así que acá está un poco de la fila son largas filas tengo aproximadamente una hora y media de estar en la fila tratando de pasar para Guatemala a esto no avanzan aquí pueden ver y la cola continúa como les digo está funcionando con normalidad cuatro ventanillas me comentaron también personal de la aduana que son diez computadoras las que están a disposición para todas las personas para todos los turistas que están entrando y saliendo pero como si hay un gran flujo de personas por eso es que se hace bastante dentro vamos a tratar de hablar con una de las personas que se encuentran por acá para que nos digan por dónde va mi amigo ¿cómo está? para Noticiero Hechos estamos en vivo de Canal 2 El Salvador ¿cuál es su nombre? Mauricio Rivera Mauricio a ver cuénteme ¿cómo le ha parecido el servicio acá en la aduana? ¿se ha tardado bastante? sí desde las seis de la mañana estoy aquí y no avanza esto ¿hacia dónde se dirige? hacia Guatemala perfecto ¿hizo el prechequeo? no, no ¿trae los documentos? veo que viene con su hijo ¿ya trae el permiso para poderlo sacar o viene con la madre también? sí, traigo el documento de él para poderlo sacar perfecto muchísimas gracias felices vacaciones bueno, como vemos hay muchas personas que están tratando de salir como les digo y sí hay asesoría por todas partes todo el personal de la aduana está muy pendiente de todo lo que puede estar ocurriendo por acá como les repito acá están las ventanillas son cuatro ventanillas a donde las personas se pueden venir a chequear para poder salir están entregando un papelito a la hora de pasar ya por migración y eso se tiene que entregar ya con la frontera con Guatemala pero bueno así está si usted se va a venir acá a la frontera a la echadura véngase con tiempo porque sí son largas colas como le digo tengo una hora treinta minutos y todavía no hemos logrado presentar la documentación para ingresar a Guatemala así que ese es el informe que les tengo desde acá desde la echadura y felices vacaciones bueno, felices vacaciones para ti también Henry que te la pases bien y he de destacar que hay un intercambio importante a nivel turístico en la región centroamericana en esos días de hecho El Salvador recibe una cantidad importante de visitantes de la región y bueno muchos salvadoreños también se van a disfrutar de este periodo feriado en Guatemala si hay diferentes atractivos ya veíamos hace unos minutos esas imágenes preciosas de Antigua Guatemala de cómo se celebra con mucha solemnidad las tradiciones de Semana Santa y también los atractivos turísticos con los que cuenta Guatemala sus sitios arqueológicos sus atractivos para toda la familia pues sí representan un gran destino también para quienes ya han explorado bien todo el territorio salvadoreño pues desean ahí seguir conociendo se puede miren y Henry mencionó algo bien importante cuando se viaja con menores de edad Bueno, estamos ya en la recta final de esta emisión de Noticiero Hechos pero queremos comentarle que seguimos a la expectativa de la información que se está generando en la zona del Puerto de la Libertad donde ha ocurrido este accidente que ha dejado de acuerdo a los datos que daban organismos de socorro por lo menos a siete personas lesionadas Sí, bueno por supuesto estábamos muy al pendiente de los informes que Julio Guevara nos había preparado pero le invitamos de igual manera a que se mantenga al pendiente de las otras emisiones de Noticiero Hechos porque como bien mencionaba Manuel estaremos en vivo en todos nuestros horarios Manuel el mediodía y de igual manera a las ocho de la noche en el horario Estela Y según las imágenes que veíamos parece que solo está habilitado un carril entonces hay que ver si es necesario ir por esta vía y si no lo mejor evitarlo en este momento y pendiente también de diferentes aplicaciones o de reportes que nos indican cómo está el tráfico en esta zona que a medida pasa el tiempo también se va a ir complicando un poco Sí, bueno recordemos que ya se encuentra la mayor parte de la población de vacaciones y esto implica que hay mayor movimiento hacia las playas cae en el lugar El resultado del accidente según la Policía Nacional Civil es de nueve personas lesionadas en total En este momento se está platicando con el motorista de esta unidad sin embargo él ha dicho que en ningún momento ha golpeado el pícap de hecho cuando él pasó el accidente ya estaba pero la policía dice todo lo contrario por el momento una grúa llega al lugar también para quitar este vehículo lo repito nueve personas lesionadas según el dato de la Policía Nacional Civil el vehículo será retirado en unos momentos tal como lo estamos observando la Policía Nacional continúa acá en el lugar el tráfico vehicular es larguísimo llega hasta la zona de Redondel Utila para que tengan alguna idea compañeros así el panorama Bueno agradecemos a Julio Guevara por el esfuerzo de traernos esta información relacionada con este accidente una situación que todavía se encuentra digamos siendo atendida tanto por la Policía Nacional Civil como por los organismos de socorro nosotros así nos estamos despidiendo ya en esta emisión de Hechos AM pero les invitamos a que sigan con Canal 12 y pendientes de las emisiones de Noticiero Hechos Felices vacaciones a todos ustedes Que descansen ¡Gracias!